Gracias. 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 Yo creo que agradecer también especialmente que en esta mesa nos sentemos gente de todos los colores. Yo creo que se lo comentaba ahora a la concejala de Málaga, Elvira, que los que venimos de la política municipal sabemos que muchas veces de lo que se trata es de responder a los retos y de solucionar los problemas que tienen los vecinos. Y en eso muchas veces los colores importan menos. No digo que no importan nada, pero importan menos. Por tanto, llegados aquí, yo creo que tenemos que dar un paso adelante y es que en esta tarde se visualice de forma muy clara la necesidad de que aquí, en esta casa, comencemos a pensar en la necesidad de una ley del transporte público urbano que garantice el presente de las empresas que hoy estáis aquí, pero sobre todo, sobre todo, que garantice el futuro. Que se tenga en cuenta una cosa que para nosotros es muy importante y lo digo ahora con la óptica valenciana y es justamente la financiación, que ahora mismo, a nuestro modo de ver, es una financiación arbitraria o, como mínimo, imprevisible en el tiempo y en los medios. Y eso, evidentemente, imposibilita que las empresas, que los ayuntamientos, que las corporaciones locales tengan la posibilidad de hacer planes a medio o largo plazo. Acabo, porque entendemos que hoy los diputados venimos más a escuchar que a hablar y en eso esperamos tener una tarde muy provechosa. Compromiso, lo único que ha hecho es servir de medio para que nos sentáramos aquí y para que, en definitiva, desde todas las ópticas pudiéramos escuchar diferentes opiniones, diferentes maneras de acometer el transporte público y, en definitiva, ver que esa necesidad de la ley del transporte público urbano quede plasmada hoy aquí. Insisto, agradeceros a todos las gracias y esperemos que esta tarde sea muy provechosa. Hemos encargado que sea la diputada Marta Sorlí quien modere el debate entre vosotros y quien os presente al público. Por tanto, yo me retiro, bajo y le cedo testigo a mi compañera Marta. Gracias. Buenas tardes de nuevo y gracias por estar aquí. Efectivamente, el transporte público es igualdad, es justicia social y es un servicio público básico en todas las ciudades y no solo en las ciudades, también entre las ciudades y los pueblos para poder conseguir que la gente normal, la gente sencilla, se pueda desplazar con las mismas garantías que cualquier otra persona. Por eso, hoy estamos aquí para poder hablar de todo esto, para, efectivamente, los diputados y las diputadas poder aprender de quién más sabe, de quién trabaja día a día y en los ayuntamientos para mejorar este transporte público. Un transporte público que implica un cambio de modelo de movilidad porque, al final, el cambio climático aprieta y tenemos que replantearnos toda una serie de situaciones que hasta ahora no hacían falta. Tenemos que replantearnos el modelo de movilidad y trabajar por una movilidad más sostenible. Y, para ello, esta mesa, movilidad y transporte urbano colectivo en las grandes ciudades y ponentes de muy alta calidad. Presento uno a uno y luego les daremos unos 10-15 minutos para exponer sus posiciones al respecto del transporte público y, al final, tendremos una ronda de preguntas, dudas, aportaciones de quien quiera participar. A mi derecha, Luis Ángel Vélez, concejal de movilidad de Valladolid. Nació en Valladolid en 1975. Llegó a la Concejalía de Seguridad y Movilidad tras pedir una excedencia en Renault, donde entró a trabajar como técnico administrativo. En la actualidad, tiene a cargo una plantilla de 1.124 hombres y mujeres, casi la mitad de los trabajadores del consistorio de la capital. Sigue Giuseppe Grecci, concejal de movilidad de Valencia. Nacido en Italia. Llegó a Valencia en el año 2000. Con estudios de filología, proviene del activismo social y ecologista. Defensor acérrimo del transporte público y sostenible. Es el actual concejal de movilidad del Ayuntamiento de Valencia. Elvira, a mi izquierda, Elvira Maeso, concejala de movilidad de Málaga. Doctora ingeniera industrial por la Universidad de Málaga. Profesora titular de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales y directora de la Cátedra de Gestión del Transporte. Gestiona el área de movilidad del Ayuntamiento de Málaga desde 2015. Y, por último, no menos importante, Álvaro Fernández, director gerente de EMT Madrid. Doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. También ha trabajado como investigador en el Centro de Investigación de Transporte. En 2010 fundó y dirigió Cambiamo, cooperativa dedicada a la asesoría, consultoría y difusión de temas relacionados con la planificación territorial, la movilidad y el urbanismo. Fue nombrado director gerente de la EMT Madrid en 2015. Voy a ser bastante rígida con los tiempos para tener tiempo a que luego podamos interaccionar directamente. Si empiezas, Luis. Buenas tardes. Espero que podamos hacerlo ágil porque yo creo que, además de lo que podamos trasladar nosotros, también nos interesa fundamentalmente lo que nos podáis contar o las impresiones que podamos intercambiar. Sobre todo porque yo creo que los que estamos en la mesa poco vamos a discrepar. Yo creo que tenemos problemas similares, probablemente soluciones similares o con algunos matices de implantación en las diferentes ciudades. Pero desde luego que los grandes problemas del transporte público, de la financiación local, probablemente sean los mismos en Málaga, en Valencia, en Córdoba o en Valladolid. Esa es la realidad. No cabe duda que el asunto del transporte público es importante. Yo sí que quisiera trasladar, de alguna forma, los cinco puntos básicos en cuanto a la mejora de la movilidad en la ciudad, en lo que tiene que ver con el transporte público, en lo que estamos trabajando inmersos en la ciudad de Valladolid. Por un lado, una reordenación de líneas de la red del transporte necesaria para acercarlo más a los ciudadanos en las necesidades que tienen, con una potenciación de la intermodalidad. Esta mañana hablábamos con algunos de nosotros el tema de la bici, que cada vez está potenciándose más en las ciudades y que, de una forma o de otra, no hay marcha atrás en ese ganar más espacio para el peatón y la bici en las ciudades en general, especialmente en los centros históricos. Por otra parte, el mejorar el grado de cobertura de la población de la ciudad con el nuevo diseño de la red, el adecuar la oferta a la demanda, que a veces aquí tenemos algunas dificultades para compatibilizar esas resistencias al cambio en general por parte de todos los ciudadanos, pero también por parte de los trabajadores de la empresa. Y aquí, los que somos empresa pública, pues tenemos aún más dificultades todavía. Yo creo que se nos exige aún más en algunas cuestiones que están muy bien de cara a los trabajadores, pero que a veces podemos tener la sensación de que se piensa más en eso que en la mejora del servicio, en la potenciación del servicio. Cuando yo creo que a veces sí que existen esas resistencias al cambio y que a veces algunos cambios no tienen por qué perjudicar a los trabajadores de la empresa, sino más bien al contrario, puede beneficiarles incluso. Pero bueno, la sociedad es así y nos pasa a todos y a veces tenemos esas resistencias a cambiar, aunque a veces con el tiempo se vea que ha sido para mejor. Por otro lado, en un segundo aspecto, estamos impulsando el transporte metropolitano, que aunque no es una competencia del ayuntamiento y que está impulsado, en este caso, por la Junta de Castilla y León, pero sí es muy importante para la movilidad de la ciudad. Precisamente, el 1 de marzo de este año se ha puesto en marcha un sistema tarifario único entre la ciudad, con algo más de 300.000 habitantes y todo el área metropolitana de Valladolid, que son 23 municipios que abarcan una población de algo más de 100.000 habitantes. Con lo cual, es muy importante el que podamos avanzar aún más. Hemos dado un pequeño paso en esta integración tarifaria con una tarjeta única, con posibilidad de movilidad en los autobuses de los pueblos del entorno, con el transporte de la capital, pero, desde luego, que nos queda mucho por avanzar y, sin ninguna duda, el avance en el transporte metropolitano va a mejorar la movilidad dentro de la propia ciudad. En tercer lugar, la mejora de la velocidad comercial, que es algo que tampoco probablemente es nuevo para el conjunto de las ciudades, para que crezcamos en usuarios, que crezcamos en viajeros, que podamos crecer en nubos públicos. Lógicamente, tenemos que ofrecer un mejor servicio y parte de ese mejor servicio es una mejora de la velocidad comercial, el conocer, el tener una hora más o menos exacta, que vamos a poder utilizar ese transporte público y en cuánto tiempo vamos a poder llegar a nuestro punto de destino. Por otro lado, en cuarto lugar, una reestructuración tarifaria, que, acompañado de la puesta en marcha del transporte metropolitano, hemos puesto en marcha también, a partir del 1 de marzo, en la ciudad de Valladolid, con precios más adaptados a lo que nos vienen demandando los ciudadanos, con nuevos bonos, que en otras ciudades, pues ya desde hace años lo venís desarrollando, desde luego que hemos buscado experiencias positivas que han tenido resultados positivos en otras ciudades para poderlo implantar y también algunos con determinadas características, como el bono social para parados mayores de 45 años, parados de larga duración, que sin suponer un gran coste a las arcas públicas, sí que supone un buen servicio que se pueda prestar por parte de la empresa municipal y, en este caso, del ayuntamiento. Y, en último lugar, y no por ello más importante, el tema de la información y atención al cliente. Nos parece muy importante el buscar una imagen de calidad, de eficiencia del servicio, una imagen positiva del servicio de transporte público y, además, con una atención a los usuarios y a los ciudadanos, pues acorde también con lo que queremos trasladar y, por eso, pues adaptándonos también a las nuevas realidades y a las nuevas situaciones, redes sociales, información detallada acerca, lo comentaba con alguien antes, por ejemplo, hay mucha demanda de información sobre qué autobuses nos conectan con los hospitales o con los centros de salud de referencia de cada zona. Yo creo que, en muchas ocasiones, al ciudadano o al usuario, especialmente al no habitual, le falta esa información más concreta de cómo puede utilizar nuestra red de transporte público. Eso es, básicamente, entre otros asuntos de calado también, en los que estamos inmersos desde la empresa municipal de autobuses de Valladolid. Y también, como no, pues en uno de los… el asunto, básicamente, de la jornada y que quiero trasladar brevemente también nuestra impresión sobre el tema de la financiación. Nosotros, con un presupuesto, básicamente, de 30 millones de euros anuales, está financiado en torno al 50% por la subvención a la explotación del ayuntamiento, en torno a algo más de 14 millones de euros, aparte de las inversiones en renovación de flota y otro tipo de inversiones en la empresa. Con lo cual, estamos hablando de una aportación municipal muy importante. El otro 50% del presupuesto, básicamente, es vía tarifas, y son los ingresos que se tienen, al margen de otro tipo de ingresos que se pueden tener vía publicidad u otras cuestiones, pero que son menores. Y aquí hay una aportación pública, que es en torno a algo más de un millón y medio de euros, que es, como saben, del ministerio, que se ha ido reduciendo progresivamente en los últimos años, pero que nos gustaría que fuera, pues, de alguna forma más ordenada, más consolidada y con unos criterios también más objetivos y que en el medio y largo plazo conociéramos las cantidades y, desde luego, algo más objetivo. Nos parece que una ley de financiación, en este caso, que es lo que desde hace muchos años yo creo que se viene reclamando, pues, podría resolver en gran parte esta situación. También creemos que, esta mañana, precisamente, lo comentaba con algunos de mis compañeros, los ayuntamientos, no es un problema solo del transporte, yo creo que es el hermano pobre de las administraciones o el patito feo de las administraciones y que siempre que se habla de financiación, pues, parece que el único interlocutor son las comunidades autónomas, con el Estado, con el Gobierno. Yo creo que aquí los ayuntamientos deben de jugar, pues, un papel muy importante también a la hora de hablar de competencias y de financiación. Y yo creo que es una deuda pendiente, histórica, con los ayuntamientos y que también, de alguna forma, está afectado, en este caso, el transporte público. Y, por tanto, yo creo que a través de la FEN, que puede ser un instrumento útil y válido en el que podemos estar representados todos los municipios y, desde luego, pues, a través de la unidad de los diferentes ayuntamientos, con foros de este tipo, otros, yo creo que debemos reclamar especialmente al Gobierno de España, pero también a nuestras comunidades autónomas, el que se tenga en cuenta a los ayuntamientos a la hora de financiar los servicios básicos y esenciales. Y creo que el transporte público lo es. Yo creo que el transporte público es algo básico, es algo necesario, es algo fundamental y que, desde luego, con una financiación adecuada, no únicamente con fondos municipales, pues, podremos prestar un mejor servicio, más eficaz y más eficiente. Yo creo que los ayuntamientos hemos dado muestras, al margen de los colores políticos en cada momento, yo creo que se han dado muestras de que se gestiona bien, de que hay una gestión cercana al ciudadano y de que, incluso, lo podemos hacer con mayor eficacia y con una gestión más eficaz en lo económico. Pero también tenemos que tener esa posibilidad legal y no estar atados en algunos momentos de pies y manos para poder hacer esas cuestiones que yo creo que pueden mejorar, no solo al ayuntamiento, sino sobre todo a los ciudadanos, que es a quien nos debemos todas las administraciones públicas. Nada más. Gracias. Gracias. No ha hecho falta ni a pesar del tiempo, así que, perfecto. Doy ahora la palabra a Álvaro Fernández. Buenos días. Antes de nada, agradecer la invitación al Ayuntamiento de Madrid. La delegada de Movilidad, Inés Sabanés, no ha podido venir, así que me ha amarronado a mí. Pero para mí es un placer también, porque yo creo que, entre tanto concejal, la opinión de un operador puede ser también muy interesante y añadir un poco más de diversidad. Así que, muchas gracias por poder contar con el ayuntamiento y poder estar nosotros aquí. Yo tengo la sensación un poco también, quizás, de que estamos haciendo la típica charla nuevamente de convencidos hacia convencidos. Entonces, vamos a estar todos de acuerdo, con lo cual voy a intentar ser breve, porque seguramente el debate sea más interesante que las exposiciones. Sí que es cierto que creo que, para contextualizar, puede merecer la pena pensar en qué punto estamos. Si miramos España, pues yo todavía recuerdo que antiguamente se hablaba del déficit de infraestructura. Ahora, si hacemos una reflexión, somos el país de Europa con más vías de alta capacidad viaria. Déficit no hay, ¿no? Bueno, vamos a mirar a todos los sitios. Pues si miramos, por ejemplo, la red de alta velocidad europea, después de China, pues somos el país con una red más extensa. Si además se usara, sería perfecto, pero, desde luego, la red está ahí, la oferta, en este caso, está ahí. En términos aeroportuarios, pues después de Alemania, somos el que, en términos relativos, per cápita y demás, más aeropuertos tenemos. Y en términos portuarios, pues no está mal. Está Rotterdam y luego está España. Entonces, yo creo que la política de infraestructuras del Gobierno, desde luego, ha sido muy ambiciosa en los últimos años. Pero se han olvidado de algo, quizás, ¿no? Se han olvidado que la mayoría de las personas vive en las ciudades. Que la mayoría de la riqueza actualmente en España se produce en las ciudades. Que la mayoría de los viajes, es decir, ¿dónde está la demanda? La demanda está en las ciudades. Y quizás yo creo que, si pensáramos en un futuro plan de infraestructuras, el Gobierno, desde luego, debería cambiar la política de infraestructura. Debería fijarse muchísimo más en la conservación. Es decir, ahora tenemos esa extraordinaria oferta en todos los medios de transporte, que ahora es necesario mantener y le estamos prestando muy poca atención. Y lo siguiente sería pensar en la gestión. Y cuando uno piensa en la gestión, tiene que pensar dónde está la gente, dónde están los viajes. Y los viajes están en las ciudades. Por eso, no se explica que no haya mayor atención a este problema. Si, además, añadimos que el paso de los tiempos y la sensibilidad social ha introducido, quizás, nuevos variables que deben ser tenidas en cuenta. Madrid, por ejemplo, es una ciudad conocida, pero le pasa también a Barcelona y a otras ciudades, por los requerimientos que hace la Unión Europea por términos de problemas de calidad del aire. Yo creo que debemos tener claro que la calidad del aire no se va a afrontar de manera adecuada si no es haciendo un gran énfasis en el transporte colectivo. A veces nos gusta ensoñarnos con otro tipo de soluciones. En estos debates, que yo creo que son muy interesantes, aparecen alternativas. Hoy teníamos en la comida y se ha hablado reiteradamente de ello. El coche eléctrico, el coche autónomo. Yo siempre hago la misma broma. En Madrid ya tenemos un coche eléctrico y autónomo y es la línea M1 y M2, que es un minibus eléctrico donde, además, tú puedes ir leyendo. Porque siempre que te hablan del coche autónomo te ponen el mismo ejemplo. Es maravilloso. Puede ir usted leyendo sin tener que conducir, si eso ocurre ya en el transporte público. Entonces, yo creo que todos estos modos, igual que el car sharing y otros modos complementarios, van a venir a ayudar. Sobre todo van a venir a ayudar porque van a hacer que el coche en propiedad no sea una necesidad. Y eso es una realidad porque resulta que los estudios dicen que el coche se usa un 98% del tiempo. Luego compramos una máquina que pesa unas cuantas toneladas de metal, que además es peligrosísima, para tenerla aparcada con un montón de externalidades y con un montón de consecuencias para toda la sociedad. Entonces, quizás la idea de no tener que comprarla sea un avance. Eso no quiere decir que el uso del coche no sea necesario, pero quizás podríamos racionalizarlo. ¿Y qué quiere decir racionalizarlo? Que cuando uno sale aquí fuera y mira la ciudad y mira cómo es el espacio público, desde luego no se nos ha dado muy bien lo de racionalizar el uso del coche. Madrid es una ciudad donde el 80% del espacio público está destinado al uso del coche, que solo garantiza el 20% de los viajes de la ciudad. Entonces, desde luego, en términos de interés general y de reparto del espacio, no ha sido la gestión más eficiente. Y si pensamos cuál es la gestión más eficiente, pues seguramente tendremos que seguir permitiendo usos necesarios del coche, pero hay muchos usos que van en contra tanto de la salud de los madrileños y de la salud de los españoles en general, como también en términos sociales y de interés general, son económicamente insostenibles. Cuando lanzamos el debate de la ley de financiación del transporte público, muchas veces, si lo hablas en no foros tan elevados como este, dicen, es que claro, el transporte público está subvencionado. Sí, y no está muy subvencionado. En Madrid, más o menos, nuestros operadores reciben una subvención entre el 40% y el 60%, lo cual está dentro de los ratios que dice la Unión Europea que tenemos que tener. Pero ¿por qué está subvencionado? Nunca nos hemos planteado que cada euro que la Administración gasta en el transporte público tiene un coste de oportunidad, y es cuánto nos hemos ahorrado de esos euros si se hubieran realizado esos viajes en otros modos. Por ejemplo, sabemos ya por estudios que en Madrid un viaje en coche es cinco veces más caro en todos los términos, tanto económicos como sociales, respecto a un viaje en transporte público. Eso quiere decir que cuando subvencionamos el transporte público no estamos gastando un euro, estamos ahorrando cinco euros. Y eso quizás, yo creo, por parte de los gestores públicos debiera ser la forma de afrontar este problema. En general, además, tenemos unas grandes condiciones de ventaja, porque nosotros vivimos en unos entornos, las ciudades españolas son ciudades todavía mediterráneas, nos estamos esforzando mucho en los últimos años por estropear la ciudad, pero seguimos teniendo ciudades densas, seguimos teniendo ciudades complejas, con diversidad de usos, que son ideales para el transporte público. Luego, tenemos una ventaja que no tiene muchísimos de los países que nos rodean, y es que tenemos las condiciones de contorno adecuadas. Además, desde que en el año 85, con la Ley de Administraciones Locales, decidimos que nuestras ciudades, primero 100.000 y luego 50.000 a la gente, tenían que tener transporte público, tenemos una oferta de transporte público. Y eso, en términos de equidad social, es absolutamente impresionante, porque nos garantiza que todos los ciudadanos se pueden mover y que van a tener garantizada la igualdad de oportunidades. Hay un ejemplo que esto lo muestra de una forma muy simple. Cuando uno ve a un americano en las series que se ha reunado la vida y que no le queda nada, uno se da cuenta que lo último que vende es el coche, la típica escena que vemos en las películas, que trasladan todas sus cajas, las meten en el coche y se quedan viviendo en el coche. Nosotros, los españolitos, lo último que vendemos es la casa, y no hemos vivido los últimos años con el drama de la plataforma de aceptados por la hipoteca y todo lo que ha significado. ¿Por qué pasa eso en Estados Unidos? Porque si no tienen coche, no son personas, no son un ser social. No podrán ir a buscar trabajo, no podrán volver a salir adelante. Sin embargo, nosotros eso lo tenemos relativamente bien cubierto. Con lo cual, yo creo que tenemos grandes condiciones. Lo que necesitamos ahora, entonces, es darnos cuenta de cuáles son los retos del futuro para esta movilidad. Ya sabemos, desde luego, que la movilidad en la ciudad tendrá que estar basada en un transporte colectivo potente, que los nuevos invitados a la movilidad vendrán a ayudarnos, pero, desde luego, no vendrán a resolver el problema. Salía, por ejemplo, en la comida, os he puesto el ejemplo, que nos preguntaban por las iniciativas en Madrid de car sharing eléctrico, como Car2Go e MOF. Y eso está en la boca de todo el mundo, todo el mundo habla de eso. Pero uno hace las cuentas y dice, bueno, pues son una flota de 500 cada uno, de los cuales operan con 300 y tantos, pues te salen unos 4.000 viajes. La ciudad de Madrid tiene 6.300.000 viajes. Bienvenidos sean, pero seamos serios. Voy a poner el ejemplo al contrario. No sé si recordarán ustedes que hace unos cuatro o cinco años en Metro hubo lo que llamaron la huelga salvaje, que quiere decir que no cumplieron los servicios mínimos. ¿Qué pasó en la ciudad de Madrid? Que colapsó. Simplemente colapsó. La ciudad de Madrid, sin un sistema como Metro, que mueve todos los días dos millones de habitantes, es inviable. Llegaron tarde hasta los presentadores de televisión a dar las noticias para decir que había habido una huelga de Metro salvaje y que aquello no podía ser. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes primero de eso. Entonces, a la hora de gestionar los recursos, debiéramos tener bien claro dónde debemos dirigirlos. Y en ese sentido, yo creo que hay cosas que podemos seguir mejorando. Por un lado está el problema, evidentemente, que tenemos que hacer los operadores. Nosotros tenemos que dar una alternativa real y suficientemente ambiciosa a nuestros nuevos viajeros. Y nuestros nuevos viajeros no nos están demandando lo que nos demandaban en el pasado, seguramente. Ahora están demandando más cosas. Y, por lo tanto, tendremos que adaptar a que ya no solo vamos a mover como si moviéramos personas sin más. Les tenemos que dar servicios a bordo del autobús. Tenemos que saber llegar donde antes no llegábamos. Tenemos que saber adaptarnos a esas zonas de baja densidad que se han realizado y donde lo mismo ir con autobús es más ineficiente económicamente que si fuéramos en un taxi o a recogerles personalmente. Pues tendremos, entonces, que con esos nuevos operadores de la movilidad dar una oferta que sea entendida como lo que necesita el viajero. El viajero le da igual cómo moverse. A veces parece que esto es una cuestión no ideológica en términos políticos, de izquierda a derecha, sino ideológica de yo soy del coche, yo soy del autobús. Al final, cuando tú estabas en la escuela, te decían que el transporte es una actividad intermedia, como dicen los economistas. Por lo tanto, no es una finalidad en sí mismo. Con lo cual, si existiera el teletransporte, no discutiríamos. Lo único que sabemos es que la gente quiere moverse de un sitio a otro, pero no porque quiera moverse, sino porque quiere ir al cine, sino porque quiere ir a trabajar. Por lo tanto, mientras le demos una alternativa en tiempo y coste, lo demás les va a dar igual. Y eso es lo que tenemos que conseguir nosotros ahora, como operadores. Vamos a dar esa alternativa en tiempo que sea tan fácil como ellos perciben, por ejemplo, que puede ser viajar en el coche. Teniendo en claro que viajar en el coche es inviable en nuestras ciudades porque no caben simplemente los coches. Y de esto se dieron cuenta ya los ingenieros ingleses en el año 63. La respuesta es que no caben. Pero entonces, a la hora de dar esa alternativa, esto que se dice de la movilidad como un servicio, etcétera, pues sí, es decir, oye, pues qué tiene cosas malas que tiene el transporte público, que la condición dentro del viaje sea adecuada, que no quiero esperar en la parada, pues ya tenemos ayudas tecnológicas, aplicaciones de móvil que permiten que ese tipo de ineficiencias, que además son resilientes, pues se vayan salvando. Y ahí tendremos que esforzarnos mucho más. Pero también entonces miremos a cuáles son los agentes que están participando en esta mejora del transporte público. Estamos los operadores, que evidentemente tendremos que hacer nuestra tarea. Están los viajeros, que con su tarifa contribuyen a parte del coste del viaje y tocan las administraciones que aportan parte de su dinero. A mí me falta un cuarto agente que nunca se nombra y es el agente privado, ¿no? Muchas veces, muchas de las necesidades de transporte las genera el sector privado. Sin embargo, no asume la mayoría de las veces los costes de esa necesidad que genera. Vamos a poner el ejemplo más simple. Una gran empresa que tenga determinadas localizaciones dentro de la ciudad decide desplazarse o deslocalizarse, como se suele decir los urbanistas, al exterior de la ciudad, que era otro de los ejemplos que poníamos. Para la empresa, seguramente es un pingüe beneficio todo lo que contempla en su toma de decisiones. Tiene terrenos dentro de la ciudad que tienen un coste elevado. Al desplazarse fuera de la ciudad, el coste del suelo es más barato, con lo cual se le generan unas plusvalías por esa operación. Son muy interesantes y ella solo ve un beneficio, solo ve un ahorro, pero, sin embargo, se producen socialmente diversos daños. Muchos de los trabajadores que antes iban en transporte público, depende de si se haya localizado esa empresa, no podrán hacer de otra forma que no sea el coche con unos costes más elevados. Por lo tanto, parte de la externalidad, esa toma de decisiones, la asumirán sus trabajadores. Y parte la asumirá el resto de la sociedad que antes pasaba por allí y no tenía ningún mayor problema y ahora tiene un atasco recurrente. Y, seguramente, tarde o temprano llegará la Administración a resolver ese atasco. Con lo cual, ese supuesto beneficio, desde mi punto de vista, es una externalización de costes. Toma una decisión en la que puede externalizar esos costes en otros agentes sociales. Entonces, yo creo que lo que está por delante, por un lado, además de una ley de financiación del transporte público, que de eso no voy a hablar porque van a hablar posteriormente, también hace falta una ley de movilidad o que esa ley de financiación del transporte público contemple al actor que falta en esta toma de decisiones. Porque, si no, nos hacemos muchas veces trampas, ¿no? Decimos, oye, las decisiones se toman en el mercado, pero los propios economistas te dicen que las decisiones se toman en el mercado si todas las variables tienen una monetarización. Si parte de las variables las estás externalizando hacia otros, es muy fácil decidir en el mercado. Ya vendrá la tarifa o ya vendrá la Administración o ya vendrá quien tenga que venir posteriormente a salvar eso. Y, por último, si hablamos ya del papel de la Administración, dos minutillos. Si hablamos ya del papel de la Administración, está claro, yo creo, que las Administraciones locales son las que han asumido este rol, que en algunas comunidades, como por ejemplo la de Madrid, las comunidades autónomas que han creado consorcios de transporte, también han asumido gran parte de ese rol, pero aquí la gran olvidada es el Gobierno central. Y ya que estamos en esta casa, huelga no decirlo, ¿no? ¿Y qué puede hacer el Gobierno central? Yo lo primero que le pediría al Gobierno central es que no siga aumentando la capacidad de las vías, porque ya hemos demostrado hace muchísimos años que cuanta más capacidad, más coches vienen y más atasco, y el transporte público está dentro de ese atasco, con lo cual también nos empeora. Así que si no va a hacer mucho más, por lo menos, que no aumente la capacidad de las vías. Y si lo va a hacer, que se planteque esa capacidad en medida como vehículos o con medida como viajeros sería mucho más interesante en términos de busbao, que podrían hacer hacia nuestras ciudades ayudando o colaborando con la Administración local, aparcamientos disuasorios, que podrían también plantearse la Administración central, y que en términos de salud los requerimientos no son solo para los ayuntamientos, es decir, también son algo que tiene que ver con el Ministerio de Sanidad, que tiene que ver con el Estado, y que se podría plantear hasta financiación cruzada en ese sentido. Es decir, el transporte público es garantizar la salud de tus ciudadanos en las ciudades y, por lo tanto, es un requisito también del Estado. Nada más. Muchas gracias. Bueno, seguimos. La verdad es que está siendo muy interesante y, evidentemente, era interesante ese punto de vista más técnico. Le doy ahora la palabra a Elvira Maeso. Bueno, buenas tardes. Gracias a los organizadores porque creo que es un evento importante que reclama una cosa importante como es una ley de financiación del transporte. Bueno, repitiendo un poco el argumento de partida, es necesaria una reorganización de todo el transporte en las ciudades. Está claro, la mayor cantidad de las personas viven en las ciudades. En las ciudades, por culpa de los atascos, se pierde una gran cantidad de tiempo, lo cual se puede traducir en unos costes económicos importantes tirados a la basura, en un impacto medioambiental que, fundamentalmente, a la hora de ver cómo podemos reducir esa contaminación, esas emisiones, pues, si nos focalizamos en el tráfico privado, pues, estaremos poniendo el acento en la vocal adecuada y es donde podremos conseguir, pues, una mayor reducción, un mayor impacto de nuestras acciones. Por otra parte, está la organización del espacio público, un 80% dedicado al tráfico privado y cuando pensamos en recuperar el espacio de las ciudades para los ciudadanos, pues, es necesario optimizar este uso y, por lo tanto, todo lo que se pueda recuperar para el transporte colectivo. estamos ganando habitabilidad y calidad de vida y, por lo tanto, desde todos los puntos de vista, al invertir, al pensar en transporte público, estamos pensando en un pilar esencial del estado de bienestar que beneficia no solamente a los usuarios del transporte público, sino también al conjunto de la sociedad y esto justifica más que, o sea, suficientemente la necesidad de una financiación pública. De hecho, España es el único país de toda la Unión Europea que no dispone de una ley de financiación, el transporte urbano colectivo. Podemos estar hablando de que el coste anual del transporte urbano colectivo son unos 2.500 millones de euros, prácticamente el 50% es soportado por el propio usuario y el resto por la Administración local principalmente y el resto de Administraciones. Solamente Madrid y Barcelona cuentan con un contrato programa específico, estando el resto de las ciudades con más de 50.000 habitantes sometido a un reparto de los fondos donde estos fondos no han ido incrementándose y sí el número de ciudades con más de 50.000 habitantes, con lo cual el reparto cada vez ha ido disminuyéndose en las últimas décadas, pasando de financiarse un 30% del déficit a menos de un 10%. Esto significa mucha menor inversión en una mejor calidad del transporte público y, por lo tanto, lo cual redunda en no hacer el transporte con la suficiente planificación y con los recursos necesarios para conseguirlo hacer más competitivo y captando la cantidad de usuarios que se debe para conseguir los repartos, las proporciones de transporte que todos deseamos para tener una movilidad sostenible. Por tanto, tener una ley de financiación donde estoy de acuerdo, no solamente hay que incluir aspectos de qué se va a dar a cada una de las ciudades o en función de qué parámetros, sino también debe ser más global y tener en cuenta esas externalidades incluso obligar a las empresas a la hora de hacer un urbanismo a que tengan una planificación previa a unos planes de movilidad sostenible, obligar a que sea obligatorio contar con estos planes y con los recursos necesarios para llevarlos a cabo estos planes de movilidad para que luego estas externalidades no recaigan en el bolsillo de todos, sino que sean repercutidos a las propias empresas o promotores privados que los lleven a cabo. Ya hemos visto cómo recientemente el Parlamento de Cataluña ha aprobado una ley de financiación del transporte. Recientemente también el Congreso de los Diputados el mismo el propio ministro de Hacienda coincidía en que es una cuestión de vital importancia que no solamente o sea que el transporte público no es solo una cuestión importante desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista energético y del impacto medioambiental y que es necesario poder garantizar la viabilidad del transporte en todos sus aspectos. Por lo tanto es seguir avanzar en la definición de un marco que permita prever los recursos que van a tener las distintas administraciones locales para desarrollar el transporte cuánto van a poder invertir en flota cuánto van a poder invertir en infraestructura donde no solo donde no se premie el déficit y por tanto la ineficiencia de las empresas de transporte sino al revés se premie la eficiencia se ayude a los que lo necesiten pero teniendo también en cuenta otros parámetros de eficiencia en el uso de los recursos y la gestión de los recursos donde existen unos criterios claros objetivos que se puedan medir cuantificar y comparar en función de distintos parámetros también en cuanto a habitantes en cuanto a superficie en cuanto a kilómetros de carriles bus todo lo que se quiera pues todo esto va a ser fundamental para el desarrollo del transporte colectivo y por lo tanto para las políticas de gestión de la movilidad que desde las corporaciones locales podamos llevar a cabo bueno y por último doy la palabra a Giuseppe Grecci concejal de movilidad de Valencia vamos muy bien de tiempo si habéis respetado perfectamente el tiempo así que mantenemos esos 10-15 minutos y ya abrimos el debate intentaré no repetirme es bueno la ventaja y desventaja de hablar al final es que uno sabe lo que ya se ha dicho además también dicho por parte de todos los ponentes que han sentado el debate en diferentes ámbitos pues Álvaro también nos ha hecho una lección magistral desde la ingeniería de tráfico y luego la realidad que viven nuestros compañeros en las otras ciudades y yo antes que nada quiero destacar eso sobre todo que estamos construyendo y espero que así sea esta alianza de ciudades para el transporte público y además destacar el hecho de que lo estamos haciendo de manera transversal no importa aquí los colores políticos lo que importa y que es desde el municipalismo en el cual tenemos toda una serie de competencias una serie de responsabilidades también una serie de objetivos de mejorar la vida cotidiana de las personas nos planteamos que tenemos que construir ese marco ese marco que después también nos explicarán María Luisa Delgado y Miquel Ruiz en la mesa siguiente sobre cómo podemos construir ese marco legislativo estable para dotar de financiación a nuestros municipios a nuestras áreas metropolitanas para que podamos desarrollar esas políticas de movilidad sostenible dotando de mejor presupuesto a nuestras empresas públicas también a nuestras empresas privadas con la cual tenemos las concesiones para poder dar ese servicio de calidad del transporte público yo me centraré un poco en el tema de Valencia también porque es un poco paradigmático de lo que ha pasado en estos años en nuestras ciudades ya que estamos delante de un cambio de ciclo nadie ya duda ni pone en cuestión que es el momento de cambiar nuestros modelos de movilidad de restar protagonismo al vehículo privado por todos los impactos que tiene de impulsar también ese cambio tecnológico pero es que además tenemos que cambiar ese paradigma y en Valencia más que en otros sitios nosotros de alguna manera no bueno más que en otros sitios no igual que otros sitios hemos acometido esa transición hacia una ciudad más amable segura accesible y eficiente porque en nuestra ciudad nuestra área metropolitana llevábamos desde hace varias décadas un modelo de urbanización territorial disperso que ha provocado entre otras cosas aparte de entropización del suelo con toda una serie de otros impactos pues en el tema de la movilidad nos ha hecho totalmente dependientes del vehículo privado porque mientras se urbanizaba de una forma tan intensa pues no se tenía previsto que las personas que iban a vivir en esas viviendas en esas urbanizaciones en estas ciudades y pueblos que necesitaban un vehículo para desplazarse entonces la mayoría de los casos no se ha dotado de esta red capilar de transporte público sea ello metro sea ello tranvía sea ello autobuses de alta capacidad bueno ya no nos imaginamos aquí que no tenemos esa tradición de los BTR y otra cosa que tienen otra realidad de sudamericana y entonces bueno eso ha marcado patrones de movilidad y ha generado un incremento de los desplazamientos verdaderamente elevados y sobre todo de que todos se hicieran con este coche privado y a pesar de esta situación de partida que implica que por ejemplo en Valencia entre los desplazamientos internos y externos tengamos a diario dos millones de desplazamientos y casi más del 50% son motorizados y la mitad son en vehículo privado casi toda la cifra coincide con toda la área metropolitana que es una cuarta parte pero tiene unos impactos enormes porque además la ocupación de los vehículos privados es de 1,3 personas en Valencia lo que tenemos es que cada día entran 150.000 coches entonces nosotros con coches que vienen del área metropolitana pues tenemos que tener la capacidad de gestionarlos y era un modelo en el cual poco a poco podemos ir reduciendo ese uso del coche para que la movilidad se haga también con los otros modos de transporte entonces ahí nos hemos planteado empezar a hacer todas esas reformas que necesitamos para ofrecer alternativas de igual calidad digo igual tenemos que ir en muchos casos son mejores como nos ha explicado Álvaro por los impactos que tienen y también a nivel económico pero vamos a ver si de igual calidad por un lado pues en el contexto metropolitano hemos creado una autoridad metropolitana de la cual carecíamos porque con ello queremos coordinar todos los modos de transporte que tenemos metro, tranvía, autobús público de la MTL y después las empresas de concesión de transportes metropolitanos y con ello queremos planificar mejor las redes queremos establecer un sistema de financiación que sea equilibrado queremos ir a integración tarifaria que es importante como se ha demostrado en muchas áreas metropolitanas incrementa los viajeros porque es mucho más fácil viajar recargar las tarjetas y también mucho más barato al final para el usuario y luego lo que hemos estado haciendo ya a nivel de gestión del ayuntamiento es acometer una profunda reforma de las líneas de la MT empezamos con 11 líneas y creamos una nueva que es una línea circular que es una de las más usadas ahora mismo porque conecta dos puntos muy importantes un hospital de referencia en la cual tenemos más más día de hoy si no me equivoco con más de 11.000 viajeros diarios y en pocas semanas ha tenido este éxito y las otras líneas que hemos modificado para ser recorridos mucho más coherentes para que pudiéramos mantener o incrementar velocidad comercial y frecuencia y también que esa regularidad que era muy importante para que todos sabéis como operadores del transporte que es una de las de las claves del buen funcionamiento de los transportes públicos y esto nos ha arrojado un resultado interesante porque hemos crecido 6,1% en número de viajeros según las estadísticas creo que somos la ciudad que más ha crecido en número de viajeros y esta es una cifra de 5,4 millones en total y bueno estamos moderadamente satisfechos pero claro en eso estamos en este contexto en cual tenemos un techo en poder hacer todas las reformas en comprar los autobuses que queremos para digamos rejuvenecer la flota y porque el sistema de financiación es el que es el presupuesto de la EMT de 102 millones ha sido para este 2016 hemos tenido una aportación de casi 60 millones de euros y ya podéis ver que hay un gran desequilibrio entre la aportación y los ingresos tenemos 42 millones y entonces bueno tenemos un margen muy limitado para contratar más conductores hay una ley de ajuste presupostarios el techo de gasto y entonces eso nos impide seguir con tener más autobuses de la calle más conductores más plantilla para poder mejorar pero ahí estamos y estamos comprometidos en esa mejora por otro lado nosotros nos hemos abordado una cuestión muy complicada y muy grave que teníamos en la ciudad de Valencia que es que ha sido durante varios años la ciudad donde más accidentes mortales ha habido en el año 2014 tuvimos 18 accidentes mortales pero aparte tenemos una cifra de accidentes graves y muy graves elevadísima pues en dos años hemos acometido una serie de reformas como cambiando la sincronización semafórica que ha hecho que en determinadas avenidas pues hemos podido conseguir que se respetara la velocidad el límite de velocidad establecido en la ciudad que es 50 por hora porque antes teníamos que iban a una media de 70 por hora los vehículos en determinadas avenidas por eso que se conoce como onda verde ¿no? porque lo que se hacía es privilegiar más la fluidez del tránsito trabajar por el aforo para que fuera garantizado el aforo de los coches y eso también con esa onda verde lo facilitaba y en dos años por ejemplo desde que entráramos en mayo del 2015 pues hemos bajado a la mitad el número de accidentes mortales son todavía diez vidas perdidas con lo que eso comporta y una bajada de los accidentes graves y muy graves por supuesto no estamos satisfechos porque nosotros queremos ir a un objetivo de cero muertes en la ciudad pero claro veniendo de donde venimos pues tenemos que tenemos que seguir trabajando en ese ámbito luego Valencia es una ciudad donde se camina mucho se anda mucho de hecho según la encuesta de movilidad que tenemos en el plan de movilidad que fue aprobado en el año 2013 según si los desplazamientos son internos o externos si son internos tenemos un 48% de los desplazamientos peatonales y ya consideramos los externos estamos en un 42% entonces a mejorar la seguridad a ser más coherente en los recorridos peatonales y ir también a peatonalizaciones hemos peatonalizado el entorno monumental de la lonja de Valencia del mercado central que es un sitio privilegiado por su emplazamiento por ser patrimonio de la humanidad hemos hecho una semi peatonalización hemos recabado una plaza y en ese entorno hemos reducido un 30-40% el número de vehículos que circulaban a ese momento y luego por ejemplo una de las zonas también muy importante que es una de las torres de entrada todo el mundo lo conocerá la torre serranos que da a la plaza de la reina pues teníamos una circulación de 5.000 vehículos diarios en pleno corazón del centro histórico pues nosotros acometimos una reforma cambiando el sentido de la calle y le hemos hecho todo además con una medida de urbanismo táctico con maceteros con volardos invirtiendo el sentido y hemos pasado de 5.000 coches ahora salen 300 y ahora estamos acometiendo un estudio de calidad del aire también en esos entornos también para valorar cuál es la situación del NO2 de las partículas del black carbon que es una cosa que no se mide mucho pero es una cosa que tiene un impacto muy negativo sobre las enfermedades cardiovasculares y cancerígenas y bueno seguiremos con esa apuesta de hacer barrios 30 para recuperar zonas de preferencia peatonal además es una cosa que nos piden desde todos los barrios todos los vecinos a tenor también de votaciones que hemos tenido en los presupuestos participativos y de hecho nos han votado muchísimos carriles bici y peatonalizaciones y luego el otro apartado es el incrementar y mejorar la red de carriles bici Paletx es una ciudad como sabéis prácticamente plana tiene un clima muy bueno este año ha llovido un poco más pero normalmente tenemos 300 más de 300 días de sol al año entonces lo que necesitábamos es incrementar esa cifra de ciclistas en las calles porque estábamos según la encuesta de movilidad en un 5 o 7% que por las condiciones de partida es muy baja pero una de las cosas que limitaba el uso de las bicis es justamente la falta de una red de carriles bici que fuera coherente que fuera capilar que fuera interconectada que tuviera las mejores calidades de hecho hace poco vi un vídeo de la Cycle Embassy de Copenhagen y había los 5 puntos de la clave del éxito de Copenhagen como ciudad ciclista ya sabéis que el clima no es igual que el nuestro pero la primera era justamente la infraestructura entonces hace poco inauguramos un anillo ciclista que ya se ha convertido en el carril bici más usado de la ciudad y es el que está alrededor de todo el centro histórico de la ciudad y ahora estamos haciendo de ese anillo ciclista que verdaderamente es un anillo es un carril bici circular que está alrededor del centro histórico pues toda la ramificación de todos los radios que salgan de ahí para conectar con el resto de la ciudad son carriles bici bidireccionales tienen un ancho importante de dos metros y medio pues están muy bien señalizados y permiten la circulación de bicicleta y luego bueno finalmente como he dicho una defensa a ultranza del transporte público del valor que tiene la MT como servicio nuclear del cambio de la movilidad en la ciudad y de hecho aparte de toda la remodelación de líneas que hemos hecho pues tenemos un ambicioso proyecto que estamos ya estamos estudiando no ha empezado todavía de remodelación de líneas para ser una red de la MT del siglo XXI porque tenemos aquí los compañeros de la MT no lo podrán contar tenemos una red de la MT que viene de los años 80 se han hecho algunas modificaciones pero nunca se ha cometido a pesar de la ampliación que ha tenido la ciudad urbanística del crecimiento y desplazamiento nunca se ha cometido una reforma integral de la MT que pudiera responder a las demandas que tiene la ciudadanía de un transporte público de calidad que es lo que verdaderamente necesitamos junto con eso pues nosotros hemos hecho que el servicio público de la MT sea un servicio público con una vocación social y hemos introducido el bono social que es un bono que por 10 euros cualquiera que está en situación de desempleo con una renta baja puede tener acceso al autobús de la MT hemos ampliado la posibilidad de viajar a los niños hasta los 11 años que pueden tener su tarjeta con su foto entonces ya estamos creando los viajeros del mañana y a todo eso estamos mejorando todos los procesos internos estamos hemos contratado casi a 160 personas la mayoría de conductores estamos ampliando plantilla y lo que estamos es mejorando todo lo que se puede con mucho vigor con mucha ambición la empresa de la MT con vocación de empresa pública pero también con criterio de eficiencia y de calidad que es lo que se necesitaba y ahí estamos y la verdad que estamos bastante satisfechos pero eso nos queda mucho por hacer y necesitamos también ese nuevo marco no solo de financiación de los transportes pero de financiación de los entes locales porque tenemos muchas competencias estamos obligados a administrarlas tenemos esa vocación pero no tenemos ese marco legal y presupuestario que nos lo permite hacer muchas gracias Gracias a todos por ajustaros al tiempo hemos estado hablando de la importancia de la ley de financiación de la importancia de tener en cuenta en este cambio de modelo de movilidad al sector público pero también al sector privado y de la importancia de que el gobierno central tome parte en esta reivindicación y en este modelo de movilidad sostenible que se plantea desde los diferentes ayuntamientos y servicios que tenemos en la mesa sin más tenemos como habéis respetado el tiempo tenemos bastante tiempo de debate así que os animamos a que preguntéis a nuestros ponentes e interaccionéis o aportéis ideas para poder hacer esta jornada mucho más rica si nadie rompe el hielo lo hago yo misma si buenas tardes soy Juan Cebrián de la empresa pública de transportes de Córdoba y bueno me parece que es verdad todos coincidimos en lo que queremos hacer y queremos instrumentos para poder hacerlo bien es verdad que yo creo primero hay que planificar qué es lo que queremos hacer y en ese sentido me parece que más importante que los mecanismos de financiación son los mecanismos de planificación y en ese sentido por una ley de movilidad sostenible creo que es el primer paso antes que la financiación la financiación puede venir por diferentes vías no tiene que venir exclusivamente por una ley de financiación del transporte está todo en las relaciones de las comunidades y sobre todo del Estado con los municipios y todo lo que sea mejorar la financiación local en tantos aspectos como hace falta pues bienvenido será pero también tenemos que ser conscientes que estamos en un momento especialmente complicado para legislar en esta cámara y me parece que no se nos debe olvidar a nadie porque igual todo esto que estamos aquí compartiendo es muy bonito pero en el corto medio plazo a lo mejor no se puede llevar a la práctica y como el día a día aprieta pues también para mejorar la financiación una parte importante es no perder la financiación que ya tenemos y en estos momentos tenemos un problema importante abierto que a nivel territorial pues vamos a adelantar unos sitios más retrasados en otros que en el caso de Córdoba ya no nos afecta aparte de la aportación que recibimos del Ayuntamiento para algunos títulos pensionistas y jóvenes la exigencia del IVA que es verdad que bueno parece que eso está claro y que es difícil de posicionarse en contra pero en Andalucía algunas empresas en concreto Sevilla pues tienen ya muy avanzado por la agencia tributaria el proceso de inspección de la partida global de subvención al déficit de explotación entonces claro para avanzar lo primero que hay que hacer es no retroceder y como retrocedamos en esto lo vamos a tener muy pero que muy crudo porque si la situación de la mayoría de las empresas es súper complicada sobre todo porque no se ha podido abordar ni mejor en personal ni en flota ni en nada si ahora que estamos las corporaciones locales intentando echar una mano ayudar en lugar de poder levantar el vuelo no vamos a hondir más pues por muchas leyes que hagamos si nuestro punto de partida cada día es peor lo vamos a tener cada vez más complicado es una espada de damocles en la cual estamos trabajando también y lo tenemos también en la EMT en Valencia yo creo que es una cuestión de cómo se contabiliza la aportación y cómo se ha estado haciendo hasta ahora por parte del ayuntamiento que son un poco los garantes de que podamos seguir funcionando como empresa pública la EMT y eso está ahí y también está en tener un marco claro en el cual podamos saber con certeza cuál es y cómo tenemos que contabilizar esa aportación que se da desde los ayuntamientos y también tenemos por ahí que se están haciendo inspecciones sobre el tema del IVA sobre esa aportación y todas estas cuestiones tendremos que estar trabajando yo creo que eso también es bueno que desde los ayuntamientos y las diferentes digamos empresas pues haya un diálogo constante y haya una unidad de acción sobre este tema porque bueno si no sería como dices tú no solo vamos y no solo vamos adelante retrocedemos y tenemos que resolver lo otro que no se ha resuelto hasta ahora pues vamos a trabajar para ello yo creo que estos foros y también bueno los contactos que podemos establecer pueden ser muy positivos también para para ser frente común con esto si yo añadir yo estoy de acuerdo contigo yo creo que no se puede dar marcha atrás en lo que hay que ahora hay problemas sobre la mesa y que seguramente se podría dar más financiación con el mecanismo actual pero yo creo que no sería suficiente es decir yo creo que hay cosas que pasan en el corto plazo que son más tácticas y quizás cosas más estratégicas y la ley es irrenunciable la ley es irrenunciable por varios asuntos es cierto que la composición del Parlamento ahora puede ser compleja pero esta es una ley de consenso sí o sí entonces quizás no haya mejor Parlamento que este con todo el poliédrico y las aritméticas que hay como para sacar una ley de consenso en la que quizás determinadas cosas pues más ideológicas se queden fuera y consigamos un marco estable que es lo que no tenemos ahora es decir aunque tuviéramos una mayor financiación seguiríamos dependiendo de estar poniendo la vela a San Antón hoy ¿no? que hoy se presentaron los presupuestos a ver qué partida han apuntado y a ver qué pasa con las administraciones locales en cambio un marco regulador estable impediría eso por un lado y por otro lado nos permitiría saber cuáles son las reglas del juego y que son conocidas y transparentes por todos que ahora mismo no ocurre y por último permitiría yo creo también nuevos modos de financiación que actualmente con el marco legal actual no son posibles entonces eso seguramente incluso yo el otro día lo planteamos en otro debate el que pensemos en una financiación cruzada en el que determinados impuestos al coche acaben yendo para el transporte público sin un marco legal superior son inviables actualmente en el marco constitucional entonces seguramente creo que estratégicamente el pedir una ley de movilidad por un lado que no es lo mismo y una ley de financiación de transporte público creo que en el momento en el que estamos de reto de las ciudades es prácticamente irrenunciable Sí yo para reforzar el argumento de Álvaro yo llevo en fin esta es la tercera legislatura teniendo en cuenta que la otra duró muy poco pero sí que estuve en la anterior legislatura de mayoría absoluta del Partido Popular y empíricamente sí que puedo decir que en esta legislatura paradójicamente se ven muchas más votaciones por unanimidad que en toda la legislatura anterior por tanto sí que evidentemente sí que es un creo que justamente es una oportunidad esta legislatura para que pueda haber ese consenso en torno a unos objetivos compartidos Más preguntas ¿Alguien más se anima? A mí sí que me gustaría saber sobre todo la gente que trabajáis Ah, perdona Sí, perdona era una pregunta hacia el Ayuntamiento de Madrid me parece que es un tanto ingenio e injusto creer que solucionando el tema de alguna forma de la movilidad íbamos a solucionar el total de la calidad del aire en Madrid estamos de acuerdo que el 80% es tráfico privado pero hay un 20% que son empresas privadas que son sector energético sector cementero que no se ha no se está observando en absoluto y también el propio Ayuntamiento de Madrid por una parte tiene sus incineradoras tiene sus el aeropuerto está aquí al lado y se está enfocando únicamente desde el punto de vista de lo que es el municipio de Madrid que es cierto y seguramente es la única competencia que tiene pero de alguna forma sería muy interesante el enfoque de Barcelona que ha buscado un enfoque mucho mayor de municipios para enfocar la movilidad y para enfocar el tema de la calidad del aire y bueno es muy adecuada la idea y el enfoque de un transporte público de todas las ciudades por supuesto lo que pasa yo creo que se sale un poco del tema pero el plan de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid no solo contempla medidas relacionadas con la movilidad yo me he entretenido en las de movilidad porque era un poco el foro pero tiene otro tipo de medidas y sí que quiero rescatar un poco de tu intervención lo que comentabas de que muchas de las medidas y yo lo he intentado decir también en mi primera intervención tienen que ver con la coordinación entre las administraciones claro que el Ayuntamiento de Madrid y poner en el plan hace falta un busbao es como un canto al cielo pero quizás si no lo pones entonces ya desde luego ni siquiera estás haciendo esa petición a partir de ahí yo creo que es un llamamiento al resto de administraciones a contribuir en ese sentido por eso decía que el gobierno seguramente puede hacer muchas más cosas de las que nos pensamos para las administraciones locales Sí quería preguntarte Álvaro respecto a los que has comentado antes de la externalización que hacen muchas empresas que se van fuera a polígonos de los costes del transporte ¿qué medidas concretas podríamos implementar para que eso revirtiera y fuéramos recuperando ingresos para compensar esto? ¿Quién nos propondrías? Recuperar ya es ambicioso yo con que no se extendiera me conformaba pero bueno yo creo que hay formas es decir desde la propia ordenación del territorio es decir no permitir la deslocalización de determinados usos y esos tenemos muchos ejemplos por ejemplo los países bajo sabes que ya son hace 30 años los años 90 de los planes ABC que decían oiga si usted tiene una empresa o una actividad económica con estas características no le voy a permitir emplazarse en determinados lugares porque sé que me va a llevar unas necesidades de transporte evidentemente por ejemplo si usted su actividad económica es maquinaria pesada pues tendrá que ir a un polígono industrial pero si usted voy a poner un ejemplo que nadie se dé por aludido un gran banco quizás no tenga que estar en la última esquina de la región quizás debiera estar lo más centrado posible donde vamos a poder atender el transporte público eso sería un mecanismo desde el punto de vista de la planificación desde el punto de vista de recuperar eso lo hablamos también en la comida está el modelo francés que lo llevan haciendo desde 1985 entonces no debe ser una cosa como muy difícil oiga si usted tiene más de un millón de euros de facturación o equis trabajadores me tiene que aportar pues una financiación en términos de transporte y tiene dos opciones usted hace un plan de transporte al trabajo y se responsabiliza del transporte de sus empleados que sería una vía y entonces usted no tiene que pagar esto o usted prefiere confiar en la administración usted paga esta tasa que además en este caso se sustrae por ejemplo de las nóminas de los trabajadores pero hay otros planteamientos y otras formas y eso entonces la administración es lo que va a utilizar como financiación cruzada para ir allí y mil formas más que se nos podrían ocurrir sí buenas tardes simplemente bueno enhorabuena a todos los ponentes a mí me gustaría Álvaro a ver si soy madrileño gestiono una empresa a nivel local en Andalucía pero me gustaría hacerte la siguiente pregunta uno de los mayores enemigos digo que que últimamente han venido a terminar de desbaratar el tema del uso del transporte público han sido la economía colaborativa más concretamente el blablacar y demás tú decías algo importante del cuarto el cuarto agente que faltaba ¿no? el empresario que traslada su sede para eso han sido generados los consorcios también un poco para ordenar no solo el movimiento a las grandes ciudades sino a todas las áreas metropolitanas que digamos han abaratado lo que son las viviendas alrededor de las ciudades y demás y que es inevitable que la gente salga no solo por el hecho de que sea empresa sino también porque se van a vivir a los entornos de las áreas metropolitanas por el uso por el coste de la vivienda ¿no? el blablacar enmascarado por ejemplo pongo ese ejemplo por un uso del transporte colectivo viene a desbaratar digo el tema del uso del transporte público porque al final el 1,3 que hablabais del uso del transporte del turismo no creo que se que se incremente mucho más y lo que hace es justificar el hecho de usar más el transporte privado porque anima más a que una persona que ya de por sí lo use facilite mediante el no pago de impuestos o la no colaboración a la sociedad ni a la emisión de aire ni a la legalidad ni a nada de esto pues un poco justificándolo de una manera torticera bajo mi punto de vista a cualquiera de los de la mesa ¿qué medidas tanto a políticos como a profesionales o qué tenéis que comentar a este respecto porque esto perjudica tanto a la propia ciudad como al uso del transporte de los autobuses de los áreas metropolitanos etcétera y nadie hacemos nada la verdad gracias yo prefiero que contestéis vosotros porque os voy a tener que pagar la cerveza como esto sigue así pero yo yo creo que es un debate muy largo es decir yo creo que la economía colaborativa entendía como la black car que no es lo mismo como a Uber y a Cabify que son modelos diferentes creo que sí que puede funcionar en determinados términos y creo que que no hay que oponerse a ella del todo es decir yo creo que no son una competencia para los operadores de transporte como decía antes lo que se ha ido viendo en la mayoría de sitios es que cuando no hay propiedad del coche al final el transporte público crece y lo que está claro es que hay determinado que un interés que tienen las ciudades no tiene por qué ser que todo el transporte sea en transporte público sino que tiene que ser que todo el transporte sea eficiente y el problema es que el coche no se ocupa si el bla bla car sirve para que en determinados sitios donde hay baja densidad y donde no están llegando nuestras líneas de interurbanos ni nuestras líneas de transporte puedan mejorar la ocupación de un coche y que entre ese coche bienvenido sea ese coche un coche con cuatro y cinco personas es más que eficiente sinceramente yo no entraría en un término de competitividad sino que yo creo que tenemos que entrar siempre en un término de complementariedad para mí el drama es un coche una persona y en ese sentido creo que alternativas como bla bla car bienvenidas sean y yo no las percibo como una competencia sinceramente Sí, bueno yo en la misma línea vamos no veo que sea una competencia al transporte público urbano incluso metropolitano y claro nosotros que estamos en el país valenciano que estamos esperando que nos hagan los trenes de calidad de la costa que nos hagan las inversiones y mientras esperamos pues la gente se busca la vida la gente iría más con un transporte con un tren de calidad para poder ir de Valencia a Alicante o Adenia y no tiene entonces claro pues el coste mejor que tener un coche propio y moverse buscar alternativas como esta que son complementarias y además que son eficientes cuatro personas por coche pues es muy eficiente pero bueno nosotros abogamos por esas inversiones ese marco presupuestario claro para que pueda digamos incrementar los servicios y los los transportes públicos que necesitamos en las redes las redes ferroviarias sobre todo entonces no veo ninguna ninguna competencia desleal en ese sentido porque cubre una parte que no está cubierta por el transporte público sí bueno yo creo que oponernos a ese tipo de realidades nuevas es como poner puertas al campo yo creo que que hay que aceptarlo y trabajar con ello sobre todo porque lo que tenemos que intentar hacer es ofrecer un buen servicio un buen servicio público y podemos competir perfectamente con otras formas de movilidad si ofrecemos un servicio de calidad y adaptado a lo que los ciudadanos necesitan y quieren pues probablemente utilicen el servicio público estamos hablando del transporte público de los autobuses pero podríamos hablar perfectamente por ejemplo del sector del taxi que también requiere una adaptación a los nuevos tiempos y a la realidad y a veces hay determinados sectores pues que les cuesta más esa adaptación entonces esto la situación que hay en la sociedad es que si no te adaptas y vas un poco en línea con lo que demanda la sociedad pues al final te apartan del mercado entonces pues yo creo que las administraciones tenemos ahí una especial responsabilidad en eso otra cosa es hasta dónde podemos invertir y cómo aprovechamos de la mejor forma posible los recursos disponibles yo creo a veces hay una falta de eficiencia en la gestión fundamentalmente por falta de coordinación de las administraciones a veces por voluntad propia y otras veces porque la normativa o las leyes te impiden que lo puedas hacer de otra forma sí yo creo que desde la administración lo que en concreto con respecto a Blablacar y eso que no es una competencia directa con el transporte regular de viajeros pero yo creo que sí que hay que estar alerta en que no se conviertan este tipo de actividades en actividades económicas encubiertas sino que sea realmente una actividad de tipo colaborativo donde también se esté vigilante con respecto a la seguridad entonces una serie de aspectos que de otra manera pues puede estar haciendo una competencia desleal y donde toda la sociedad se vea perjudicada de otro modo pues todos tienen cabida Buenas tardes es una apreciación si alguien quiere responderme yo creo que si verdaderamente queremos incrementar el uso de los transportes públicos y que esos transportes ofrezcan garantías a los usuarios evidentemente es imprescindible esa financiación pública esa ley de financiación desde luego estamos por ella pero eso debe ir aparejado con una serie de medidas que verdaderamente incentiven a los usuarios a dejarse el coche en casa eso pasa porque el transporte sea eficaz en cuanto a rapidez que haya una intermodalidad porque estamos hablando de los usuarios de las grandes ciudades pero desde luego esas grandes ciudades atraen a usuarios del área metropolitana incluso gente que se desplaza entre núcleos más alejados entonces desde el grupo confederal Unidos Podemos en Comú Podem en Marea consideramos que ha de ser una estrategia conjunta integral que desde luego mejore la calidad del servicio que los usuarios confíen en que si dejan el coche en casa es porque van a poder llegar a donde tengan que llegar en tiempo y pagando un precio razonable y desde luego para nosotros eso pasa por desde luego tener en cuenta esa intermodalidad y tener en cuenta que el transporte público evidentemente es el transporte que democratiza el modo de movilidad de las clases más populares y hay que hacer un esfuerzo estoy de acuerdo como decían algunos compañeros diputados en que es posible verdaderamente creo que esta legislatura sería posible conseguir esos cambios solo hace falta verdaderamente yo creo que sentarse y mirar para qué hemos llegado aquí cuál es la voluntad de servicio que tenemos todos y cada uno de los diputados y diputadas que pertenecemos a los distintos partidos dejar de lado como ya se ha dicho aquí los intereses partidarios y mirar de verdaderamente servir el bien común una ley de movilidad y una ley de transporte de financiación del transporte público es imprescindible nos pongamos de perfil o nos pongamos de frente pero preferiblemente sería conveniente que nos pusiéramos de frente todos y abogáramos por llegar a ese acuerdo que es necesario muchas gracias yo tengo una pregunta y quizá me la gustaría dirigirse al señor Gretchen que creo que claramente tiene ahora mismo una idea de movilidad dentro de la ciudad cuál es su idea de cómo se ve la movilidad dentro de 15 años es decir creo que es una con perdón creo que es una pregunta importante es decir indiscutiblemente hay una serie de cosas del pasado que hay que actualizar pero también hay que planificar una ciudad para el futuro es decir usted cree que vamos a seguir moviéndonos a las 8 de la mañana en cantidades enormes va el teletrabajo va a ser realmente un un factor que va a disminuir esos grandes movimientos a determinadas horas del día es decir cuando usted con todo lo que ha ido estudiando y todo lo que ha ido recogiendo piensa en cómo serán la ciudad por ejemplo la ciudad de Valencia nuestra ciudad dentro de unos años en qué términos lo ve y esa misma me parece muy importante y esa misma cuestión se la trasladaría a ustedes muchas gracias bueno es difícil ¿no? aventurar si el teletrabajo otro tipo de de cambios también sociales tecnológicos empresariales no puedan aportar ese cambio en los hábitos ¿no? y el modo de moverse el modo de trabajar el de vivir porque depende también de muchos factores que se escapan a lo que nosotros podamos hacer en Valencia ¿no? porque a nivel del Estado también tiene que haber un corpus legislativo importante incluso tiene que haber un apoyo económico para cambiar esos hábitos incluso deberíamos ver cómo cambiamos los horarios nosotros que vivimos a diarios todavía no nos ponemos de acuerdo cuál es nuestro meridiano cómo cambiamos los horarios racionalización de los horarios creo que había una comisión aquí no sé como nuestros compañeros los que estáis aquí cómo están avanzados los trabajos sobre la racionalización de los horarios entonces es complicado pero nosotros tenemos que ser capaces para que dentro de 15 años vaya bajando bastante el uso del coche privado con esos porcentajes que tenemos muy bajos de ocupación tenemos que presentar las bases de este cambio del modelo de movilidad y también de un modelo urbano y el modelo de vida ¿no? y para hacerlo pues si tengo que hablar de Valencia lo que necesitamos es un ritmo inversor en las redes de transporte nosotros tenemos una línea T2 abandonada que no sé si podremos abrirla aunque no confío mucho que luego pueda ser viable eso hay que decirlo porque los estudios de esa línea T2 que tenemos desde un barrio que está donde está el puerto por si no lo quien lo conozca llega solo hasta la plaza de la cerca de la plaza del ayuntamiento a la estación del norte y había un estudio que podía transportar 8.000 viajeros diarios que pues no cubres costes ni de lejos ¿no? y luego tenemos una cuestión yo creo muy importante que es esto tránsito que tenemos en toda el área metropolitana y ahí donde creo yo que tenemos que incidir y tenemos que incidir más allá de pensar en construir metros o incluso tranvías que puede ser también una vía porque ya sabemos que los costes bajan mucho a lo de construir el tranvía yo creo que le tenemos que ir hacia ese modelo de aparcamiento disuasorio si podemos en origen y luego a ser corredores de líneas rápidas de transporte público de alta ocupación pero claro esto todo depende de que nosotros seamos capaces de sentar las bases y que tengamos ese nuevo modelo de financiación que ahí nosotros tenemos un problema Valencia es una de las autonomías más endeudadas que tenemos y tenemos un déficit de financiación que no sé ahora cuánto está la cifra pero igual tenemos 15.000 millones que tenemos de déficit de financiación con esa carga pesantísima financiera que tenemos de pago de intereses sobre esa deuda y además pues está pendiente el nuevo modelo de financiación que yo creo que debería cometerse cuanto antes y no debería estar sometido a los vaivenes territoriales por así llamarlos o para comprar voluntades como estamos viendo en estos días pero más allá de la diatriba porque esto no es una cuestión de diatriba ni ideológica ni partidista son comentarios un poco así a bote pronto pues nosotros tenemos que cambiar ese modelo de financiación tenemos que crear esas leyes que nos permitan tener ese marco fiable para invertir en el cambio de modelo que ya se está cometiendo en muchas ciudades pero que no puede ir al ritmo que algunos quisiéramos porque no tenemos esa financiación tenemos el techo de gasto tenemos toda una serie de cosas que tenemos que cumplir cuando algunos pensamos que ya estamos en una condición para que se nos quite ese ajuste presupuestario que nos impide invertir por ejemplo el superávit que hemos tenido en Valencia de 42 millones y todo tiene que ir al pago de deuda con eso no podemos hacer las inversiones y las medidas de transformación que quisiéramos lo curioso es que en estos momentos casi cuanto mejor gestiones más te castigan y a veces te obligan incluso a que si no te lo gastas no es que puedas ya destinarlo a otra cosa sino que va a amortizar deuda y por tanto va al banco y no te sirve de nada porque como en el caso del Ayuntamiento de Valladolid no tienes un problema de endeudamiento tienes un problema de ejecución presupuestaria por todo el problema de las trabas burocráticas que cada vez hay más si alguna cosa buena entre comillas ha tenido la corrupción en este país ha sido que hay muchísimas más trabas burocráticas y todo el mundo tiene todos los funcionarios tienen se lo piensan dos veces antes de firmar cualquier informe y eso es bueno porque hay más dificultades a la hora de de alguna forma más se piensan más las cosas a la hora de tomar decisiones pero es malo también porque ralentiza de alguna forma la tramitación de la administración y esto es es tremendo para sacar un contrato de 10.000 euros prácticamente tienes que hacer la misma tramitación que para sacar uno de un millón de euros y eso pues está bien por un lado pero por otro lado es una barbaridad porque te paraliza la administración totalmente sobre la cuestión que apuntabas yo creo que no es fácil ver un poco la perspectiva de las ciudades en el plazo de 10, 15, 20 años pero estamos obligados a hacerlo no podemos trabajar en el corto plazo únicamente hay que tener la perspectiva de qué modelo de ciudad queremos en el medio y largo plazo hay situaciones que no tienen marcha atrás es decir desarrollos urbanísticos que ha habido en muchas de nuestras ciudades como por ejemplo en la nuestra y expandiendo la ciudad más allá de las rondas pensando únicamente en la venta de vivienda fácil más barata que en el propio centro de la ciudad pues al final ha desembocado en que como no se ha pensado en los servicios que hay que prestar y uno de ellos el transporte pues al final lo que nos pasa es que estamos prestando un servicio peor en peores condiciones que a otros ciudadanos que esta mañana comentábamos por ejemplo que pagan los mismos impuestos y deben de tener los mismos derechos pero es imposible que les tengan porque no hay demanda para ello porque no hay población porque no puedes prestar el mismo servicio cuando tienes un núcleo de viviendas a tres kilómetros y no tienes demanda suficiente para montar ese servicio con una frecuencia como en otros barrios donde si hay población suficiente y esto es difícil de explicar por parte de las administraciones pero es una realidad y el desarrollo urbanístico que nos ha perjudicado especialmente en el desarrollo de servicios como el transporte público pues eso no tiene marcha atrás pero hay otras cosas que sí depende de las decisiones que en un momento determinado pues los gobiernos de turno tomen de hacia donde se quiere llevar la ciudad yo creo que hay algo imparable en las ciudades y en este país y es que al margen del color político cada vez se busca al ganar más espacio para los peatones yo creo que eso es algo imparable unos irán a un ritmo y otros a otro cada vez se demanda más espacio para la bicicleta esa es una realidad con los problemas y dificultades que todo ello tiene como por ejemplo los contratos de bici pública que muchos estamos atados a contratos de 10, 15, 20 años cuando en este tipo de tecnología pues al cabo de dos o tres años ya prácticamente se ha quedado obsoleto si no lo puedes renovar y eso pues es una realidad que hay que tener en cuenta ¿no? por ejemplo alguna característica ya para concluir que hay que tener en cuenta la prestación de determinados servicios por ejemplo del transporte público por ejemplo el de la policía municipal por ejemplo los colegios antes tenían jornada partida pues esa realidad en este país de unos años hacia acá ha cambiado y ahora prácticamente todos tienen jornada continua con actividades extraescolares por la tarde entonces tenemos que adaptar también los servicios que ofrecemos a esa nueva realidad de la sociedad y a esas nuevas necesidades que tienen nosotros tenemos unos picos de demanda en nuestra empresa municipal donde deberíamos ofrecer un mejor servicio y hay otro momento donde hay que dar servicio pero a lo mejor no tenemos que tener tantos vehículos en la calle yo visualizo una ciudad organizada en zonas 30 grandes supermanzanas donde en esa zona interior esté muy restringido el uso del vehículo privado exclusivamente a residentes donde entonces la prioridad sea peatonal o en bicicleta en la zona colindante que sí que se basaría en vehículos en transporte público principalmente y a un nivel más externo en vehículo privado y veo un transporte una movilidad muy basada en la tecnología la tecnología de la información y de las comunicaciones donde se dé toda esa información al ciudadano que de esa manera va a poder tener pues mucha mayor decisión y toda la toda la herramienta a su alcance los distintos modos de su alcance a su alcance para poder decidir realmente si le necesita puede utilizar un modo de transporte u otro y luego desde el punto de vista de la administración donde también se pueda gestionar en tiempo real pues en función de los flujos de entrada por ejemplo de tráfico pues decir pues carriles busbao bidireccionales donde se pueda controlar mejor si los vehículos vienen en alta ocupación pues entonces se le pueda permitir acceder en las horas puntas o cuando ya no haya horas puntas pues que puedan acceder el resto o donde se pueda controlar también si son vehículos más contaminantes menos contaminantes también políticas tarifarias en el también dinámica por horas en el centro donde también sean pues donde se incentive o no el uso del vehículo privado donde todo todo el mundo tiene hueco pero donde se pueda gestionar para hacer una ciudad pues más habitable yo en esto siempre recuerdo las palabras del poeta de toda la vida es ahora es decir yo creo que a veces tenemos como la sensación de que alguien va a venir a salvarnos cuando las herramientas las tenemos encima de la mesa y o las hacemos ahora o nuestras ciudades no llegarán a esos 15 años yo ya me atrevería a decir yo creo que la tecnología todas estas cosas van a ayudar pero la respuesta seguirá siendo transporte colectivo yo lo que sí que soy es incapaz de imaginarme nuestras ciudades dentro de 15 años sin un transporte colectivo mucho más masivo y fuerte que el que es ahora o desde luego no serán las ciudades que hemos descrito serán otras y lo digo porque teletrabajo lleva asistiendo 20 años coche compartido que ahora lo llamamos carpool y no carcer y ni mola más pero yo iba al colegio en coche compartido además como la regulación no era tan estricta nos metíamos 7 en el coche ahora nos pillaría la guardia pero compartíamos el coche a base de bien no lo puedo garantizar es decir que esas soluciones están ahí hace 10 años la innovación tecnológica en los motores ahora los motores consumen un 40% menos que hace 10 años ¿eso ha hecho que el consumo global haya bajado? no ya lo dijo Yevos ¿no? todo aumento de la tecnología mejora la tecnología es consumido por mayor consumo así que yo creo que lo que habría que hacer es pisar el freno y decir las herramientas las tenemos ahora solo como última anécdota recordaréis que en el 2001 creo recordar la Comisión Europea hizo el libro blanco del transporte el primero que hacía ¿recordáis como se llamaba? era algo así como lo digo de memoria el libro blanco del transporte 2010 la hora de la verdad llegó el 2010 y estamos hablando de en el 2017 que va a pasar dentro de 15 años quizás debiéramos pararnos y decir ¿qué vamos a hacer mañana? por eso quizás la ley de financiación del transporte público es todavía más importante ¿alguna pregunta más? ¿se oye? ah sí joder se oye muy bien bueno esto parte como de una como una pequeña anécdota dentro de de todo lo que ha hecho la MT yo creo que lo mejor sin duda es coger el tubo de escape de los de la línea 6 y lo ha puesto arriba ahora cuando sale vas detrás del este no te comes el humo eso es fantástico y bueno esto viene la anécdota viene a una reflexión y es que ¿qué se le puede exigir también dentro de toda esta reflexión a la industria? este cambio parte de que la propia MT le dice oye ¿me puedes poner este tubo de escape ahí arriba? y la industria dice sí porque me vas a comprar 200 autobuses y me interesa mucho tenerte contento entonces ese también es otro de los grandes olvidados porque la industria del coche hace coches cada vez más grandes más pesados más incluso peligrosos y que ocupan más espacio en nuestras ciudades y hemos hablado mucho de las externalidades y se conocen muy bien esas externalidades pero ¿qué mecanismos de financiación cruzada o de los que sea ponemos o esa es la pregunta para para reducir estas externalidades ¿qué potencialidades tiene y qué límites y qué posibilidades hay ahí? Esto si nadie sabe contestar miráis al de la... No se atreve nadie a contestar Yo solo iba a hacer una anécdota comprar 200 autobuses ojalá en Madrid sí nosotros podemos comprar ahora este año 37 y tira que te va Pues no no tengo mucha respuesta la verdad es decir yo creo que la industria en cierta parte ha hecho los deberes no porque haya querido seguramente sino porque la Unión Europea con los estándares ¿no? de emisiones euro etcétera ha ido obligando a la industria a hacer sus deberes en cierta forma también la flota industrial el autobús y demás va por detrás pero yo creo que también está bastante conseguida lo que ha comentado es que nosotros uno de los modelos que hemos comprado el Scania el tubo escape lo tiene por arriba lo cual a los ciclistas les encanta porque no sabe lo que es ir en bicicleta detrás de un autobús sobre todo si es diésel y si es euro 3 que ahí te lo llevas todo contigo pero la verdad es que no te sabría contestar qué más le podemos pedir a la industria yo creo que lo que está sobre la mesa sobre todo para mí es un cambio cultural y además yo siempre defiendo porque siempre recurrimos a la cultura también para externalizar las responsabilidades yo creo que ese cambio cultural ya ha sucedido y los que no estamos a la altura de ese cambio cultural somos las administraciones y los responsables políticos y los operadores es decir las cifras de una ciudad como Madrid donde una minoría utiliza el coche yo creo que tienen que ver con que la alternativa que se les da es más eficiente todo el mundo para moverse por ejemplo dentro de Madrid sabe que va a tardar menos y va a ser más barato si va en transporte público entonces no cogen el transporte público porque molemos cogen el transporte público porque les damos un servicio alternativo real y están deseando cogerlo no hay una especie de cultura de pertenencia del coche yo creo que eso ha pasado hace mucho tiempo entonces yo creo que lo que necesitamos es recursos porque lo que sí que está demostrado es que cuando la oferta es buena la demanda está ahí y eso no ha fallado nunca así que lo que necesitamos es una oferta buena buenas tardes mi pregunta iba dirigida va dirigida al director gerente de MT Madrid yo soy trabajador de MT Valencia y bueno estoy dentro del mundo sindical vivo la realidad que tiene la MT Valencia y creo que en tema de financiación estatal el resto de ciudades de España excepto Madrid y Barcelona es más testimonial que presencial me gustaría saber en MT Madrid que repercute en porcentajes si no quiere hablar de cifras lo puede omitir que repercute en porcentaje de esa financiación estatal que recibe a través del consorcio o a través del Estado directamente y que el resto de ciudades excepto Barcelona que no puedo preguntar porque no está no recibimos para ver la diferencia que tenemos en la actualidad discriminatoria el resto de ciudades con respecto a Madrid y Barcelona yo antes de responderte si me lo permites esta era una pregunta que a mí me daba miedo viviendo como representante de Madrid porque la cabeza de todos está que Madrid recibe o percibe más que todos vosotros juntos en lo que tiene que ver con ciudades pero yo creo que lo peor que podríamos hacer y no es el espíritu seguramente de todas las iniciativas que hemos llevado a cabo es convertir esto en una merienda de negros en la que todo ya, 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 lo digo pero por explicar al resto por explicar al resto entonces sabéis que hay tres subvenciones nominativas que las agraciadas son Madrid Barcelona y Cabildos y eso yo creo que bueno, excepto Cabildo que tiene otra casuística en el caso de Madrid-Barcelona también tiene que ver porque el número de viajes que nosotros movemos tampoco es comparable al de otras ciudades es decir, yo creo que eso no está mal que tenga una especificidad lo que no tiene sentido es que pues Madrid debe estar entre los 128 hablo de memoria millones de euros Barcelona debe estar en torno a los 100 y luego creo que 50 millones se reparten entre las otras 144 municipios te acabas de dar cuenta ahora, no por eso están clamando al cielo no sé que tiene sentido lo peor de eso no solo eso sino que además ha descendido en torno a un 30% en los últimos cuatro años cuando ya tenemos demandas que están subiendo en torno al 6% y yo insisto con mi discurso inicial y todo esto mientras se pagaban aves se pagaba la fiesta absolutamente a todo el mundo cuando estos costes anuales son muchísimo menos que los de cualquier programa de inversiones del Ministerio de Fomento que es el gran olvidado porque esta ayuda no la da el Ministerio de Fomento pero a Madrid le viene de la ayuda total que va al consorcio no va a toda la región digamos no va a la ciudad de Madrid el 85% porque tiene mucho más peso va a la ciudad de esos 85% el 60% va a metro porque mueve más gente y el 40% va a nosotros entonces a nosotros se nos viene a quedar te estoy dando memoria en torno a los es que no me sé la cifra pero se nos queda como 30 y tantos millones de euros o así el presupuesto de EMT es 590 millones de euros no te creas que aunque es mucho más dinero del que recibís todos los demás nos da para las pipas tampoco te vayas a creer porque también gastamos mucho más pero el problema es que las cantidades están totalmente infravaloradas es decir el coste del transporte público total en la comunidad de Madrid es 2.000 y pico millones de euros dime tú dónde se va con esa cantidad cuando el presupuesto que hemos gastado en inversiones de algunas cosas no justificadas con demanda es impresionante mientras donde insisto donde está claro que siempre va a haber demanda es en el transporte público de las ciudades entonces yo creo que con eso se va a decir mucho más a ver que queda 10 minutos entonces tenemos pedidas sí una aquí una por aquí y otra palabra detrás y si os parece con esas tres acabamos si alguien quiere algo ya que habla ahora aunque calle para siempre yo solo iba a contestar un momento porque como vengo de Barcelona era para decir prácticamente por hacerme reivindicar un poco el sistema allí cuesta 1.200 millones y la aportación estamos del orden de 94 ahora queremos que sean 10 más y venimos aquí al Parlamento a ver si vamos a ver si son capaces de conseguir 10 millones más porque si no los tendremos que poner desde algún otro sitio porque ya están hasta contados en la financiación da para lo que da como decía Álvaro yo creo que es poco dinero pero la situación para los demás es muchísimo peor o sea vamos a ver aquí estamos todos en el mismo barco porque necesitas yo intentaría hacer una precisión yo creo que es muy importante también focalizarse en el sentido de que las competencias en transporte urbano están transferidas también a las administraciones locales por la prestación de servicio y en la parte más interurbana son las comunidades autónomas las que ejercen esas competencias yo creo que eso no hay que eliminarlo de la vista de lo que hay pero también hay que tener en cuenta que la administración local que es la que al final acaba poniendo el 50% del servicio para hacer un número redondo no dispone de capacidad legislativa y yo creo que eso es lo que hay que reivindicar también en la ley es decir que a veces la capacidad que tiene una administración local de poner un impuesto es muy complicado hay dos o tres el ejemplo de la ley catalana que no es un ejemplo a comparar para la ley estatal pero bueno si queda una idea de ocho tipos o modalidades de impuestos que al final es lo que aquí no decimos pero es lo que está detrás de una ley de financiación qué tipo de impuestos vamos a poner qué cantidad de impuestos son verdes cuáles no lo son y a qué vamos a grabar para poner si son cruzadas o no Europa no nos deja o digo que eso a veces hay que hacerlo con mucha gracia y por eso yo creo que es la necesidad que tenemos de legislar desde donde se puede hacer desde las administraciones locales es muy complicado además tienes el vecino justo vecino y con lo cual es muy difícil poner un impuesto a un vecino y muy difícil nosotros también tenemos la experiencia desde la AMB de poner un impuesto a lo que es un recargo que ahora se llama de otra manera de tasa de la movilidad que ahora se llama el recargo en el IBI que más o menos equilibraba el sistema y de donde se saca ahora mismo tanto dinero como con la aportación de la Administración General del Estado es decir hay un impuesto propio que pagas con tu recibo del impuesto de bienes inmuebles que se aproximadamente son unos 99 millones de recaudación dentro del área y que es más de lo que aporta la Administración General del Estado o sea que también hay que ver que ahí hay un esfuerzo a la hora de hacer normativo Sí, con respecto a los impuestos creo que en una ley de financiación de movilidad se tendría que tener en cuenta la financiación cruzada entre transporte por ejemplo y gastos que se ahorra en sanidad quiero decir que si tenemos mucho más transporte público vamos a tener también menos gastos menos niños ingresados por asma o también menos cáncer entonces creo que un diagnóstico de cuánto se puede ahorrar invirtiendo más en movilidad sería necesario incluirlo en la ley de movilidad o de financiación del transporte y creo que eso realmente es algo que se tiene que hacer a nivel estadal y también se puede tener una visión mucho más amplia y puede ser también un poco la clave para forzar a tener de manera consistente y para largo plazo una financiación para el transporte público quiero decir que si hay un control por otro sector que dice bueno yo te doy este dinero porque realmente he notado que hay mucho menos mucho menos gasto en sanidad y entonces te lo doy este año pero el año que viene quiero ser consistente entonces la administración este dinero realmente lo tiene que destinar al transporte público y la movilidad entonces creo que eso es un punto clave hacer una gestión del presupuesto cruzada a nivel estatal bueno pues como los ponentes no quieren aportar nada más si nada si hay tiempo una pregunta dirigida al señor Cretzi en clave valenciana ya que soy diputada por Valencia en estos días estamos leyendo la decisión de su concejalía de retirar la posibilidad de aparcar en el carril del autobús en horario nocturno voy a hacer un poco de abogado del diablo pero también como persona usuaria de los servicios de la cultura eso evidentemente esa retirada que nos ayuda en el sentido de hacer las ciudades más accesibles a la gente que tenga que acceder al autobús nocturno y desde luego estando de acuerdo con esa medida que es ya común en todas las ciudades europeas sí que he de hacerle el comentario y preguntarle qué ha pensado para que no baje el incentivo de pudiendo llegar desde ciudades localidades cercanas a Valencia teniendo en cuenta que nuestra nuestra comunidad sufre esa infrafinanciación de la que ya hemos hablado y que no tenemos un metro nocturno que los autobuses dejan de circular a una determinada hora cómo hacemos para no desincentivar el consumo en ocio cultural cómo hacemos también para que la hostelería y la restauración nos sufra sabiendo que el bolsillo de los ciudadanos verdaderamente no sé si se puede permitir esos seis euros o más de parking yo le pediría que desde luego que haga un esfuerzo ya he dicho que hago un poco de abogado del diablo pero como usuaria de la cultura me preocupa cómo la gente va a poder seguir haciendo uso del ocio nocturno con las dificultades que en Valencia tenemos para los desplazamientos y no son con coche propio es un tema bueno debería estar aquí una hora para explicarlo todo pero por grandes líneas esto se estableció en el año 99 en Valencia y creo que es una anomalía en ninguna otra ciudad existe una cosa similar en Barcelona creo que en una decena de calles por lo que nos han dicho y a nivel europeo ya no te digo esto se hizo también porque había una carencia de parkings en el año 99 de hecho según los datos que me han dado en el servicio de movilidad desde el año 99 se han construido en Valencia 26 parkings con 8.000 plazas están ahí nos hemos construido son infraestructura en la cual se ha invertido dinero y para eso se construyeron para dar ese servicio a quien quiere ir en coche según los datos que tenemos de ocupación del carril bus nocturno solo hay entre en el fin de semana 1.500 coches y entre semana 200 entonces es una cifra muy pequeña respecto a los 8.000 que hay cuando se han construido esos parkings que dan una oferta de por ejemplo algunos de aparcar toda la noche por 3 o 5 euros toda la noche después sabemos que muchos cines tienen aparcamiento que es gratuito en la calle La Aurea muy céntrico tú si compras la entrada puedes aparcar ahí el Teatro Olimpia tiene un convenio con esos parkings el Teatro Olimpia es uno de los a George Centenario ahora se puede aparcar en en un parking cercano con un convenio que tiene con un acuerdo Sí los teatros pequeños sí pero vamos a ver el aparcamiento en el carril bus lo que hace que tenemos primero un servicio de bus muy deficitario muy deficiente muy peligroso y muy inaccesible aconsejo leer la prensa de este fin de semana que se puede encontrar en internet los mismos periódicos que no están de acuerdo con esa medida han publicado fotos en el cual se ven una hilera de coches aparcados en la parada además y una persona en segundo carril intentando coger el autobús entonces a todo eso valorando que son muy pocos coches que ya existen alternativas en el cual hay convenios entre los cines los teatros y la hostelería en determinado barrio de Valencia donde es muy difícil aparcar donde prácticamente no hay carril bus el barrio de Abastos por ejemplo sabemos que la hostelería tiene convenios y acuerdos con los parkings de la zona donde se puede ir a aparcar que si tú te gastas una determinada cantidad del importe de la cena o de lo que vayas a hacer ahí y además esto ha sido una petición unánime de asociaciones de minusválidos de todos todo que están agrupados en los que van con silla de rueda y tienen otra dificultad motoria petición de la asociación de invidentes la que lleva un proyecto que se llama proyectos válido dice que ella nunca ha podido coger el autobús nocturno pero cuando está la parada nunca se da cuenta cuando viene el bus porque no se puede arrimar y ella dice yo no puedo ir a la segunda carril cuando no tengo la guía para hacerlo y me la estoy jugando y me atropellan y pasa más o menos así peticiones de asociaciones de vecinos asociaciones de todos los barrios de Valencia donde están padeciendo ese aparcamiento nocturno en un sitio que por su mismo nombre y por la ley de tráfico estatal dice que no se puede aparcar por eso hablamos de anomalía porque en Valencia no dice que se puede aparcar la ordenanza de Valencia dice no se puede aparcar salvo que hay una placa que lo autorice entonces han hecho una triquiñuela para saltarse la ley estatal y a partir de ahí muchas asociaciones que están padeciendo el aparcamiento nocturno en el carrel bus el botellón el follón y con todo eso el problema de inaccesibilidad entonces claro nosotros tenemos que avanzar en la mejora del transporte público nocturno intermodal yo tengo la competencia para hacerlo en el ámbito urbano me gustaría si tuviera yo posibilidad de que a nivel metropolitano se pudiera incrementar la metropolitana en horario nocturno pero la competencia de la consellería ellos saben que les le hemos pedido pero que también los problemas de financiación y te lo impiden entonces nosotros tenemos que escuchar las peticiones de la ciudadanía teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo es hacer una medida muy que se puede resolver muy fácilmente con la amplia oferta de plazas de aparcamiento que hay la mayoría de las cuales según nos han dicho los parking los fines de semana están cerrados o están prácticamente vacíos porque nadie va a aparcar ahí y está claro que esto puede tener un coste pero es un coste muy asumible cuando sabemos que una persona está dispuesta a pagarse 10 euros en un cubata y luego no quiere pagar 5 euros en un parking que si van dos personas son dos euros y medio entonces nosotros tenemos que compaginar un poco todo la mejora del transporte público nocturno y hemos dicho que incrementaremos la frecuencia de dos líneas nocturnas que son las más usadas y vamos a ver cómo funciona pero si no tiene el carrel bus despejado no podrá el servicio con todas las complicaciones que hemos dicho y no puede mejorar el servicio porque no tiene esa frecuencia esa velocidad comercial y todas las dificultades que tiene de las otras líneas que tenemos pues vamos a ver cómo funcionan estos dos y estamos estudiando posibilidad pero necesitamos ese dinero que tiene que estar transferido desde el ayuntamiento para mejorarlo pero metido todo bueno también hemos tenido peticiones de los sindicatos de la IMT porque los conductores son los que padecen esos problemas porque a veces cuando tiene el carrel bus aparcado y luego tiene que hacer maniobras extrañas entrando y saliendo del carrel bus muchas veces están con un nivel de tensión y de peligro porque te puede venir un coche de un lado o de otro mientras parcan y tal que tienen unas dificultades y por supuesto bueno el sector del taxi que ha sido uno de los que han estado defendiendo eso en todo eso para mantener mil clientes plazas cuando tenemos ocho mil en toda la ciudad que están vacías y con lo cual hemos tenido contacto con los parkings y defendiendo un derecho universal a la accesibilidad pues nosotros poniendo todo eso sobre la mesa nos ha parecido oportuno avanzar porque es una medida de movilidad sostenible en el cual estamos también yendo a su modelo de reducción del uso del vehículo privado y en vez de que el coche esté buscando en el carril bus a ver si encuentra una plaza si va directamente a la parking se ahorrará también todos los giros que está dando y el gasto de gasolina y los quebraderos de cabeza yo creo que meteo todo en el pack yo creo que es muy oportuno hacer esta medida porque nos hace avanzar en una ciudad más amable eficiente y segura muchas gracias señor Gretz y estando de acuerdo con la medida como ya le he dicho antes simplemente si me lo permite le hago le encomiendo que tenga en cuenta también a los usuarios de los pequeños teatros independientes de las pequeñas salas que les resulta quizá más difícil llegar a conciertos y acuerdos con los parkings para que los usuarios como decía del ocio cultural no se vean perjudicados no solo los del cubata y que acuden a los grandes teatros sino que por favor interceda también para que los pequeños teatros y pequeñas salas independientes puedan tener acceso a conciertos con los parkings de la zona muchas gracias bueno y llegados a este punto si algo queda claro es que hay que invertir en transporte público que todos los grupos políticos tenemos que replantearnos y trabajar por esa ley de financiación y por esa ley que al final englobe un cambio de modelo de movilidad más sostenible y más respetuoso y aquí si os parece dejamos esta mesa damos paso a la segunda y muchas gracias por vuestra atención y por vuestras reflexiones gracias aplausos gracias 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 hola buenas tardes a todos se escucha si no se escucha bien gracias por continuar aquí la parte política técnica gracias a la intervención de Álvaro ha sido muy muy interesante ahora vamos a pasar a una parte más estrictamente técnica vamos a hablar de financiación bueno yo soy voy a moderar la mesa luego moderar el debate yo soy José Benric García soy el gerente de Mete Valencia con lo cual bueno modero y sufro la falta de financiación cada día en mis carnes porque cuesta mucho tirar adelante una buena operación del transporte sin los recursos necesarios y eso es lo que vamos a eso es lo que vamos a hablar ahora hemos titulado la mesa el problema de la financiación del transporte público colectivo el extraño caso del Estado español dentro de la Unión Europea hemos utilizado el adjetivo extraño para ser un poco benevolentes diría yo porque podríamos haber utilizado muchos más pero ahora mismo lo vais a ver aquellos que no lo conozcáis yo creo que todavía aquí continúa habiendo gente que no es ahí de nuestros círculos habituales con lo cual no son muchos pero los poquitos que son son de mucho peso así que yo creo que la ilustración que nos van a hacer nuestros siguientes ponentes va a ser muy interesante nos acompaña Miguel Ruiz y María Luisa Delgado Miguel Ruiz es gerente de la MTD Málaga y es presidente de ATUC la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Urbanos Colectivos aparte de ser estas dos cosas para mí la verdad es que siempre ha sido el gurú de la financiación del transporte colectivo yo con él he aprendido mucho y veréis como vosotros también lo vais a hacer porque se lo sabe muy muy bien y además lo explica a la perfección nos acompaña también María Luisa Delgado María Luisa a una de las dos vertientes de las que se ha hablado hasta ahora ella es por una parte directora de la Cátedra de Ecotransporte Tecnología y Movilidad y es también profesora titular en el Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos Miguel nos va a hablar primero nos va a hacer un repaso generalizado del conflicto podríamos decir del conflicto y lo que no debería ser conflicto que es lo que tienen en muchos países europeos nos va a hablar nos va a hacer un repaso de por qué es necesaria la modificación del sistema de financiación del transporte colectivo urbano en nuestras ciudades nos va a contextualizar cuál es el cuál es el estado del arte en Europa es decir qué modelos existen ahora mismo en la Unión Europea para financiar el transporte colectivo nos va a hablar del modelo francés tal y como ha comentado antes Álvaro también del modelo alemán y otros y nos va a hablar de cuál es la situación actual en el estado español en materia de financiación Marisa lo que va a hacer va a ser entrar un poco más al detalle de cuál es la situación en el estado español y nos va a dar datos de la mejor de las fuentes posibles que es el Ministerio de Hacienda entonces lo que nos va a comentar Marisa es en estos momentos dónde estamos y cuál ha sido la evolución desde que empezó a financiarse el transporte colectivo urbano en nuestro país así que vamos bastante bien de tiempo diez minutillos tarde yo creo que tenemos margen suficiente para en la próxima hora hablar de las dos ponencias y tener espacio de sobra para charlar doy la palabra a Miguel muchas gracias José Pedro bueno muchísimas gracias a todos al Congreso a todos los diputados aquí presentes a todos los compañeros amigos yo creo que una conclusión de la mesa anterior es que de alguna manera la diagnosis de cómo tiene que ser la movilidad de lo que está ocurriendo es unánime porque aquí distintos ayuntamientos de España de distintos colores políticos y la unanimidad yo creo que ha sido absoluta por lo menos no se han peleado en nada han estado todos de acuerdo en lo que de una forma u otra se ha puesto sobre la mesa y entonces el único problema o el gran problema que hemos visto es este que vamos a ver ahora que es el de la financiación es decir que parece que de una forma u otra para responder a lo que los ciudadanos en nuestro país nos piden a todos los gestores de transporte lo que nos falta es dinero lo que nos falta es ver cómo pagamos esos servicios porque saberlo hacer lo sabemos hacer España tiene magníficos trenes metros autobuses tiene igual cuando uno viaja a cualquier ciudad europea aquí no tenemos que envidiar nada técnicamente sin embargo ahora veremos sí que tenemos que envidiar cómo se financian esos servicios entonces aquí lo que está ocurriendo en nuestro país es que hay un descalabro enorme entre cómo se presta el servicio y cómo se paga y eso es endémico desde hace ya bastantes años lo conocen bien las autoridades públicas los distintos gobiernos que van pasando y de alguna manera desde Atuc pensamos que ya llega hora de ponerle solución al problema vamos a ver un poco la diagnosis lo más yo voy a hacer bajo el punto de vista del operador y Marisa como bien ha dicho Josep Enric que ha hecho un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos con la ayuda del Ministerio de Hacienda ella tiene mucho más conocimiento numérico y cifras como para aportar datos más precisos nosotros decir que Atuc que es la como todos sabemos aquí la asociación la gran asociación de empresas gestoras de los transportes urbanos en España simplemente por dar un dato importante es el número de personas que utilizan el transporte público al año en España aquí vemos este número es de 3.000 millones de viajeros es decir en España utilizan al año 3.000 millones de personas es un dato suficientemente relevante como para que el Estado y los poderes públicos pues den una solución al problema que tenemos entre manos estamos hablando también que es un sector que genera más de 40.000 empleos directos y otros 25.000 30.000 indirectos es decir que es un sector extraordinariamente importante para la economía española entonces a partir de aquí yo esta primera parte voy a ir rápido porque es lo que hemos dicho antes yo me quedo con cuatro ideas ¿por qué es tan importante el transporte urbano como para resolver el tema de la financiación? primero porque la mayoría de la población vive en las ciudades arreglemos este problema segundo porque la mayor parte de la riqueza española se genera en las ciudades el 85% arreglemos este problema porque el medio ambiente el aire tóxico como hemos visto en distintas ciudades en distintos momentos es un gran problema arreglemos la financiación y por último porque los costes de la congestión también son extraordinariamente elevados bien entonces a partir de aquí que el transporte público es el único que garantiza el derecho social a desplazarse libremente que es una solución para todo tipo de personas incluidas las que tienen discapacidad que es mucho más económico todo eso está tan demostrado que casi huelga volver a repetirlo y decirlo entonces a partir de ahí ¿cuál es el problema? bueno pues que en nuestro país todo este problema del incremento de los coches de la ciudad de cómo han crecido y de cómo el transporte público no llega a crecer a dar el servicio que los ciudadanos requieren porque el transporte privado desgraciadamente crece más deprisa que el público porque el público como no está resuelto de una forma sostenible financieramente hablando pues entonces al final los ciudadanos utilizan preferentemente el coche y eso es lo que hay que romper esa tendencia que como hemos dicho y hemos diagnosticado antes está en el campo financiero bueno entrando ya en números evidentemente nosotros los operadores de transporte para dar un buen servicio necesitamos cubrir esta ecuación de equilibrio esto para nosotros es fundamental cualquier empresa y aquí hay grandes empresas desde TMB Barcelona MT Madrid Valencia estamos las grandes operadores del país pues los gastos de explotación más las inversiones que hagamos tienen que ser igual a las tarifas que aportan los ciudadanos más estas aportaciones públicas porque evidentemente nuestras cuentas tienen que ser equilibradas esta ecuación no es distinta a cualquier operador de Europa o del mundo incluso en Estados Unidos donde todavía la sanidad está si es sanidad pública si no lo es sin embargo las grandes ciudades americanas apoyan al transporte público sin discusión curiosamente la propia ciudad de Nueva York su tasa de cobertura en estos momentos está como en el 50% es decir que incluso en países donde el automóvil impera a sus anchas como es el caso de los Estados Unidos hay una enorme aportación a la financiación del transporte público entonces ¿qué está pasando en España? bueno pues que básicamente el coste de mantener todo este sistema que tenemos aquí requiere de una inversión pública que está fuera de toda duda porque muchos de los servicios que prestamos no están pagados por los usuarios esta mañana en una reunión que hemos tenido con varios medios de comunicación nacionales los cuatro concejales que han estado antes aquí pues en esta reunión con periodistas nos han preguntado oiga y en vez de resolver este problema de la financiación con fondos públicos no se puede resolver subiendo las tarifas hombre evidentemente el uso del transporte público la demanda es elástico al precio es decir que si subimos mucho las tarifas la gente va a utilizar menos el transporte público y aparte hay capas de la población que no van a poder utilizarlo porque su renta no les va a llegar por lo tanto la situación de elevar este sumando de la ecuación las tarifas no es una solución además en España cualquiera que haya viajado sabe y ve que el transporte público en España no es mucho más caro o más barato que el de Europa está a unos niveles parecidos por lo tanto la única solución y ahora lo veremos por diferencia con Europa son las aportaciones públicas que en España están muy por debajo de toda Europa estas aportaciones públicas son sobre todo para políticas sociales para líneas deficitarias o sea líneas que tienen que llegar a barrios periféricos a zonas de baja densidad lo que ha contestado ante el señor Gresi de horarios nocturnos en Valencia en toda España eso también pues tiene que ser cubierto en estas aportaciones públicas y otras razones como índole medioambiental por todo eso es absolutamente necesario la aportación al sistema de transporte mediante un sistema de financiación justo que en España pues no lo tenemos voy a hacer una primera radiografía y luego vamos más en detalle a ella que sería esta que tenemos aquí ¿qué ocurre en España ahora mismo? bueno es indiscutible que no tenemos una norma un modelo una ley no la hay antes decía Álvaro esto no va a ser una merienda de negro por supuesto que no lo es es decir ahora mismo hay dos dos barras de medir una vara que es las dos ciudades grandes en Madrid lo tengo que decir Álvaro no voy a decir que sea bueno o malo yo también pido más para Madrid y más para Barcelona y más para Canarias por descontado más para todos porque ahora veré y ahora voy a comparar de hecho Madrid con París y vamos a ver las diferencias yo creo que hace falta más para todos incluso para los que más reciben dicho sea por delante entonces está claro que España no tiene una ley no hay un modelo homogéneo para todo el Estado español y luego la subvención ahora mismo tal y como la estamos recibiendo es un sistema que tiene ya más de 25 años es por tanto obsoleto no se revisa desde entonces es más no se está ni siquiera llevando a cabo lo que se dijo hace 25 años por ejemplo los contratos programas de Madrid y Barcelona ya no se celebran así ahora es una subvención nominativa finalista a Madrid y Barcelona que nada tiene que ver con lo que se dijo hace 25 años por lo tanto estamos incluso peor que hace 25 años por tanto la conclusión es que la financiación en España es asimétrica no financia por igual a ciudades de igual tamaño ni de lejos segundo no permite planificar los servicios de transporte a medio y largo plazo ahora veremos por qué porque todavía estamos en este momento en abril del 2017 y todavía no sabemos la subvención al transporte para el 2017 esto es una barbaridad cualquier país de Europa hay una programación plurianual que luego se pueden cambiar ligeramente pero por lo menos hay una previsión con un horizonte mucho más razonable que el año en curso para hacer inversiones en definitiva hemos construido muchos metros tranvías autobuses pero nos hemos olvidado de diseñar las reglas que permitan cómo financiar la explotación de todo este sistema y tengo que decir como presidente de Atú que absolutamente todos los partidos políticos con los que nos hemos reunido que son todos y cuando digo todos son todos están de acuerdo en esto en esta radiografía están de acuerdo todos ahora el problema es cómo lo solucionamos y eso es lo que entre todos tenemos que resolver en este país cuál podría ser la solución al problema vamos a ver un poco cómo lo hacen en Europa en Europa hay dos grandes sistemas para resolver el problema el primero es quien contamina paga y el otro es quien se beneficia paga son dos maneras de potenciar el transporte colectivo quien contamina o quien se beneficia y todos los demás son variantes de estos dos sistemas vamos a ir viéndolo parte por parte Francia Francia es un país donde hace más de 40 años que tiene una ley de financiación allí se llama como tienen aquí ustedes Bersemont Transport y está basado en el sistema de quien se beneficia paga es decir antes decía Álvaro le habían hecho una pregunta a la MT de Madrid y si se construye una empresa en un polígono industrial y hay que llevar un autobús allí ¿quién lo paga? bueno pues el Estado francés hace 40 años dijo vamos a ver directamente todas las empresas de más de 9 trabajadores operen como operen pero que en ciudades más de 10.000 habitantes van a pagar una tasa directa para pagar el transporte público entonces esa tasa lo que incrementa es el IRPF del trabajador es un 0,25 0,27% de la nómina en este momento y ese dinero va para pagar el transporte público insisto utilice o no utilice el trabajador en el transporte público entonces se ha beneficiado la empresa se han beneficiado todos los trabajadores y a cambio de eso el transporte público de Francia es bueno pues ahora veremos las cantidades incluso comparada con la MT de Madrid pues veremos cómo las cantidades que recibe la RATP que es la MT de allí pues no tiene nada que ver con el sistema de Madrid los ingresos de Francia vienen vía ingresos tarifarios que pagan los usuarios esta tasa que acabo de nombrar el Bersemont Transport luego además hay ingresos directos del Estado del gobierno francés los ayuntamientos ponen dinero y aparte un reembolso a las empresas por el uso del transporte público todo esto en conjunto fíjense las cantidades que hay aquí Álvaro aquí tienes la cantidad París recibe 8.240 millones de euros eso es cuatro veces lo que cuesta todo el sistema público de Madrid cuatro veces de los cuales el Estado pone 217 la Administración local 1.600 el Bersemont Transport esta tasa son 2.820 millones y el resto lo tenemos aquí todo lo demás es decir es que las cantidades son realmente por eso esto no es una merienda de negro nosotros creemos que Madrid necesita mucho más dinero del que recibe ahora mismo y Barcelona también requiere mucho más dinero del que debe haber y bueno y el resto de España ya ni cuento porque en proporción ahora veremos como decía Álvaro que estamos peor fíjense entonces las cantidades totales 8.240 millones lo que es la Ile de France que son nueve municipios París y los nueve municipios del Valdez exterior y el resto de Francia 7.200 millones bueno este sistema francés ha funcionado bastante bien Francia es un país con unas tarifas medias muy bajas una gran aportación pública pero las empresas públicas francesas son muy fuertes tienen una gran presencia en el exterior tan es así que salen al exterior a competir empresas públicas francesas como están bien dimensionadas y bien financiadas son capaces de salir a otros países a competir a dar servicios de transportes incluso a veces a decirnos a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas fíjense qué curiosidad yo ahora por ejemplo dentro de unas pocas semanas vamos a un congreso mundial de la UITP en Montreal y allí la RATP que es la MT de París pues nos invita a una cena nos lleva nos dice cómo hacer mejor el transporte nos paga no sé qué nos mueve nos vende servicios de transporte y es una empresa pública francesa ¿cómo puede hacer eso? bueno pues puede hacer eso yo no digo ni que esté mejor ni peor hecho es cada uno que tome la opinión que quiera pero quiero decir que tienen el sistema de financiación tan bien resuelto en París que pueden salir al exterior a vender su know-how y a vender en definitiva su saber hacer en Francia cosa que aquí en España pues difícilmente cuando no tenemos lo nuestro resuelto ¿verdad? entonces este es un sistema que podría funcionar bien quien se beneficia paga y a partir de ahí búsquese la manera impositiva la que quiera la que se quiera para si mejoramos el transporte público en España pues a partir de ahí sería pagado ¿por quién? por los que se han beneficiado otro modelo es Alemania Alemania es la antítesis de Francia en el sentido de que no han han seguido el modelo de quien se beneficia paga sino quien contamina paga es la otra opción que yo comentaba antes ¿cómo? ¿cómo se financia entonces en Alemania este tema? pues a través del impuesto de hidrocarburos el impuesto de hidrocarburos el que en España durante mucho tiempo hemos llamado el céntimo sanitario que al final no ha funcionado por la famosa sentencia de Luxemburgo allí lo utilizan finalistamente para pagar el transporte urbano es decir usted quiere ir en su coche flamante alemán ahí y tal y echa un litro de diésel fantástico pero unos céntimos de cada litro de combustible que usted está poniendo en el tanque va para pagar el transporte urbano libertad para usar el coche pero pagando el transporte urbano de forma bueno pues indirecta quien contamina paga el sistema alemán es potente hay unas cantidades aquí tenemos por ejemplo los landers las regiones están recibiendo alrededor 7.300 millones de euros anuales cada lander o sea cada región o sea que es una cantidad comparada con España de nuevo que yo diría que bueno que es desorbitada muy lejos de la órbita de lo que estamos teniendo en España bueno el sistema de quien contamina paga ha tenido es una financiación muy realista muy directa ¿no? se puede planificar y se planifica en Alemania a medio y largo plazo y hay muchas ayudas fiscales a empresas operadoras a través de este sistema aunque en este momento hay una profunda reflexión en Alemania para tender a reducir un poco esas aportaciones públicas pero bueno en cualquier caso el sistema está funcionando desde hace ya más de 30 años con éxito en Italia y como está aquí el señor Greci pues queríamos también hacer referencia al sistema italiano el sistema italiano es un sistema que en nuestro punto de vista por lo menos en el mío personal podría funcionar muy bien la ley italiana de transporte es la llamada ley 422 barra 97 que lo que hace es establecer una delegación en las regiones para la financiación del transporte público es decir el Estado transmite o transfiere una serie una cantidad de dinero a las comunidades autónomas italianas para poder financiar el transporte público sería por tanto un sistema reproducible en nuestro país porque la arquitectura administrativa es muy parecida y con eso lo que permitiríamos es un poco lo que está ocurriendo ahora el Estado alimenta podría alimentar a las comunidades autónomas y desde ahí a los ayuntamientos este sistema establece además una financiación con un horizonte de 10 años o sea hay un plan de transporte regional con un horizonte temporal de 10 años y luego cada 3 años en Italia se revisa mediante una ley de dirección general de programación y administración de transporte público regional se revisan esos fondos que se han planificado a 10 años bueno en el fondo lo que estamos hablando es de planificación una plurianualidad que le da una estabilidad a los operadores para poder trabajar en definitiva en Italia es un modelo aplicable a España perfectamente un ámbito administrativo similar quizá en Italia el único problema como todos sabemos es que bueno hay un fraude enorme porque hay una tendencia muy fuerte en Italia de no pagar el transporte público es decir los ciudadanos se cuelan en el autobús en los metros y eso es un mal endémico nacional ¿verdad señor Gresi? que desgraciadamente no pero bueno eso es otro tema no es el tema que estamos hablando hoy pero en cualquier caso Italia sí tiene una ley de financiación la ley 422 barra 97 que probablemente sería extrapolable a nuestro país y esto no es una tesis doctoral de financiación europea simplemente para que ustedes tengan aquí un cuadro de todas las leyes de financiación que hay en Europa por lo menos en los países más grandes vemos que Francia la tiene que es la que hemos dicho el Bersemont Transport la Alemania la tiene que es la ley de sostenibilidad medioambiental y financiación Italia la tiene que es la que hemos dicho la 422 barra 97 Holanda tiene dos leyes de financiación una del 88 y otra del 2000 y el Reino Unido tiene tres tres una de las cuales es la famosa del Cold Charge de Londres mediante el cual ya saben ustedes cuando uno quiere meter su coche en Londres pues paga un peaje urbano y ese peaje va íntegramente para pagar el transporte público el año pasado Londres recaudó 420 millones de libras por recaudada directamente de la gente que quiso entrar con su coche en Londres y esas 420 millones de libras han ido íntegramente para mejorar los autobuses de Londres y el metro de Londres bueno y en España pues aquí tenemos no existe en España no hay ley de financiación nada que se le parezca y es lo que estamos pidiendo desde la Asociación de Transporte bien a partir de aquí ¿quién tendría competencias legislativas para resolver este problema? evidentemente el Estado este es un asunto de Estado este no es un asunto regional de comunidad autónoma de hecho antes comentamos Cataluña ha sacado una ley el 29 de julio del 16 puso en marcha una ley de financiación del transporte urbano y metropolitano catalán y bueno es un ejemplo pero nosotros lo que estamos pidiendo desde Atuc es una ley marco estatal que diera cobertura una ley paraguas que diera cobertura a los entes regionales a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para poder establecer en un modo cascada este problema de la financiación en definitiva es evidente que es un problema de Estado a partir de ahí como son los ayuntamientos quienes establecen los servicios a desplegar que son los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y luego las comunidades autónomas que fundamentalmente en nuestro país han ocupado esa parcela de los servicios ferroviarios ¿verdad? por alguna razón en España después de la ley de ordenación de los transportes terrestres del año 91 se hizo la ley de delegación de facultades en las comunidades autónomas y por su parte la ley de base de régimen local el artículo 27 dice que la competencia directa de la en la sociedad de más de 50.000 habitantes es del ayuntamiento ¿qué ha pasado en España? pues que los ayuntamientos se han quedado con los servicios de autobuses más directamente esto tiene matices por ejemplo en el caso de Barcelona TMB es de otra naturaleza porque es metropolitano es una empresa absolutamente metropolitana que además gestiona los dos servicios ¿verdad? pero los ayuntamientos han ocupado los autobuses y las comunidades autónomas se han ocupado generalmente de los sistemas ferroviarios insisto esto tiene matices ¿no? ¿qué ocurre? esto no respeta la LOD no respeta la ley de base no respeta porque en el fondo las competencias en materia de transporte urbano están delegadas en las comunidades autónomas incluso la del autobús urbano aunque luego la ejecución corresponda al ayuntamiento pero son competencias autonómicas ¿no? entonces esto es importante aclararlo porque sería un poco el objeto de lo que hay que dilucidar y resolver entonces ¿quién financia hoy realmente los sistemas de transporte urbano? bueno aquí ponemos que hay dos sistemas tenemos efectivamente Madrid, Barcelona y Canarias que tuvieron en su día un contrato programa y ya no lo tienen tampoco ahora es una subvención finalista desde hace cuatro años porque este es otro problema estamos peor que los niveles precrisis es decir en la crisis del año 2011 se cortaron subvenciones al transporte como un 30% y no hemos vuelto a recuperar esos niveles precrisis pero es que los colegas que tenían un contrato programa como era Madrid y Barcelona tampoco tienen su contrato programa ahora se hace mediante una subvención finalista en los presupuestos del Estado es decir que es que hemos ido a bastante peor que hace 25 años por eso decimos que la financiación en España es desigual es evidente es irregular es evidente es imprevisible es evidente y eso insisto es que lo acepta todo el mundo todo el mundo que se le cuenta esto no puede decir otra cosa más que es así entonces a partir de ahí el mapa de la financiación en España podría ser un poco más o menos esto que tienen ustedes aquí el Estado está ahora mismo colaborando insisto esto ya no es contrato programa es subvención finalista desde hace un poquito de tiempo pero quizás vuelva algún día el contrato programa no sabemos hasta el año 2011 2010-2011 se reunían el Estado la Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad Autónoma Catalana y los ayuntamientos metropolitanos negociaban un contrato programa para Madrid Barcelona y Canarias y ahora esto se está haciendo mediante una aportación directa a los presupuestos del Estado ya ni se sientan a negociar ya ni hablan y luego hay una subvención al déficit de explotación para el resto de ayuntamientos es decir Valencia Bilbao Barcelona Sevilla Málaga estamos en esta subvención al déficit de explotación que en los presupuestos del Estado pone el Gobierno entonces para este año 2017 al día de hoy todavía no la conocemos luego las comunidades autónomas apoyan como decía yo antes al sector ferroviario fundamentalmente y apoyan también a consorcios autoridades de transporte etcétera y por su parte los ayuntamientos tienen a veces empresas públicas la MT de Madrid o la de Málaga o la de Sevilla son públicas y en otros casos son privadas Granada Zaragoza son de gestión indirecta y aunque es un servicio público pero la empresa es privada no pasa nada este sería un poco el mapa de donde estamos en este momento ahora mismo pero esto no está escrito es decir no hay ningún documento no hay nada que soporte este mapa que tenemos aquí y como hemos visto antes es un mapa virtual porque va cambiando ya no hay contrato programa ahora sube esto baja lo otro en fin es un desastre no tiene otra palabra yo no encuentro otro adjetivo calificativo más que desastre y lo que pedimos desde Atuc es que esto se sustancie esto se escriba esto digamos se establezca con un sistema nosotros no sabemos de ley porque somos operadores de transporte y tampoco tenemos que ser expertos en leyes pero entendemos que una ley marco creemos que sería lo lógico para sustanciar todo esto cuando nosotros vamos al Ministerio de Hacienda porque hemos ido muchas veces somos muy pesados cuando vamos al Ministerio de Hacienda y le contamos esto nos dice claro es que no hay dinero no se que tal digo bueno vamos a ver primero vamos a aclarar cuáles son las competencias de financiación y vamos a poner el nombre y apellido a este esquema que tenemos aquí y luego ya valoramos qué cantidades se pone pero primero avancemos en esa ley marco que permita establecer el modelo y una vez que tengamos el modelo iremos peleándonos con los números o sea nosotros no queremos asustar a nadie mire usted Ministerio venimos aquí a pedirle tres mil millones más entonces nos echan de allí a patadas ¿verdad? es más lógico entrar de una forma profesional diciendo señores aclaren ustedes las competencias aclaren ustedes quién tiene que pagar cada cosa y a partir de ahí veamos cuánto vale financiar el transporte público en su conjunto en España como hacen los franceses los alemanes los italianos y luego buscamos las cantidades vía figuras impositivas o cualquiera de las cosas que hemos dicho antes ¿no? eso sería lo lógico entonces esta fórmula actual que yo he calificado de desastre sobre todo si nos centramos por ejemplo ya hemos dicho que el contrato programa ya ni existe en Madrid no se le da el dinero suficiente ha comentado Álvaro y es verdad los 126 millones esa subvención finalista en los presupuestos del Estado no son suficientes para pagar el sistema de transporte de Madrid eso está claro y estamos todos absolutamente de acuerdo Barcelona recibió 96 Enric que tampoco estamos de acuerdo tendría que ser más evidentemente y el resto recibimos muchísimo menos en proporción bueno ese es otro debate pero también es el debate ¿por qué? vamos a ver ¿por qué está peor todavía los municipios como Valencia Sevilla Málaga Zaragoza que Madrid Barcelona? bueno básicamente porque nos han metido en el saco de los municipios de 50.000 habitantes y estos municipios el dinero que tiene el Estado se reparte con una fórmula absolutamente arcaica que es lo que técnicamente se llama en economía un juego de suma cero es decir el Estado presupuesta una cantidad que son 50 millones de euros y ahora nos pone a pelear nos pone a pelear a todas las empresas a todos los ayuntamientos ¿por qué? porque lo que gana uno lo pierde el otro por ejemplo este año han entrado el año pasado perdón entraron 7 municipios más con derecho a reparto pues entonces los demás hemos cabido a menos entonces esto no es lógico esta fórmula que se estableció en el año 1990 empezó con unos 64 municipios ya estamos rozando los 100 pues claro cabemos a menos y además la cantidad prácticamente no ha subido fíjense esta raya amarilla es el déficit acumulado de las empresas de transporte españolas y la raya azul o moradita no sé qué color tendrá ahí la pantalla es la financiación del Estado como ven en el año 1990 este sistema nació con el espíritu de cubrir un tercio más o menos un tercio de las aportaciones públicas al transporte urbano y en el día de hoy podemos asegurar que no llega a cubrir ni el 10% es decir ha perdido totalmente su eficacia esa financiación ha perdido totalmente su eficacia y ¿por qué la ha perdido? porque hay más municipios a repartir porque las cantidades no han crecido al contrario han bajado estamos por debajo del nivel precrisis y porque la fórmula de reparto es igualmente arcaica fíjense que ¿quién recibe más? recibe más quien más déficit tiene es decir se premia la ineficacia por ejemplo yo soy el gerente de la EMT de Málaga ahora me vuelvo loco y digo no sé vamos a hacer las variedades más bárbaras en la gestión de la EMT de Málaga y claro el déficit de la explotación me sube muchísimo bueno pues el año que viene yo me llevaría mayor tajada del pastel al haberlo hecho mal recibiría como compensación más subvención del Estado eso no parece que sea muy sensato creo yo ¿no? no parece luego hay un 5% en función de la longitud de la red y otro 5% más rápido es que me enrollo mucho subvención por demanda otro 5% y recientemente se han metido criterios de gestión y medioambientales que nosotros le hemos dicho al Ministerio que eso está bien si hay más carril bus en la ciudad si hay autobuses ecológicos el Ministerio ya está poniendo un poquito más pero a lo mejor ese 5% tenía que ser mucho más ¿verdad? que el otro sumando bien bueno por ir rápido aquí teníamos porque me está el moderador llamando al orden y todavía me quedan oveas bueno lo que estamos viendo esas subvenciones realmente están llegando a unas a unas desproporciones importantes aquí tenemos el cuadro comparado del año 2014 en el año 2014 estaban el Madrid se llevaba del total el 42% de la subvención total del Estado Barcelona el 31% Canarias el 8% y el resto de municipios el 17% de esta manera pues ayuntamientos como Valencia recibía 5 millones de euros 5 millones 700 frente a los 40 yo estoy totalmente de acuerdo insisto y soy muy pesado estoy de acuerdo con los colegas de Madrid y Barcelona pero también es verdad que frente a la falta de planificación y de control de las subvenciones de Madrid y Barcelona se añade el hecho de que en el resto de ciudades de más de 500.000 habitantes o ciudades grandes españolas tenemos un doble problema que es que en proporción por habitante estamos recibiendo muchísimo menos por ejemplo si hacemos esta comparativa por habitante significa que Madrid por habitante está recibiendo 20 euros Barcelona está recibiendo 14 euros por habitante Canarias 12 y la comunidad valenciana como hay mucho valenciano aquí hoy pues recibe 2 yo no veo eso pero si hacemos Andalucía igual Andalucía estamos incluso ligeramente por debajo de 2 es decir que no parece que en esto tampoco haya una proporcionalidad yo siempre pongo el ejemplo no porque quiera mucho a mi amigo Josep Enric sino porque Valencia tiene metro tiene tranvía tiene autobuses entonces tiene un sistema de transporte muy parecido al de Barcelona por ejemplo es decir tiene los tres modos de transporte pues entonces no es lógico que la ciudad de Valencia se le dé tan poco dinero en proporción a otras grandes ciudades esto veremos ahora cómo se puede resolver en nuestro criterio en definitiva gran diferencia entre ciudades gran diferencia incluso desigualdad territorial conclusión el modelo actual es obsoleto es arbitrario y hay que cambiarlo ¿qué proponemos desde Atub? alternativas primero analizar con seriedad qué financiar qué parte hay que financiar porque alguien puede decir oye es que las políticas sociales a lo mejor competirían a los ayuntamientos si los ayuntamientos quieren que los jubilados viajen gratis o no sé qué oye pues eso se puede hablar ¿no? yo entiendo que sí cómo financiar pues también de qué manera y quién debe financiar bueno pues todas esas son las tres grandes preguntas que tendríamos que hacernos las necesidades de luego de las grandes ciudades habría que tenerlas en cuenta porque las grandes ciudades como acabo de decir pongo el ejemplo de Valencia con tres modos de transporte trampía, metro y autobús son muy distintas a una ciudad como Elda como no sé como Calpe que pueden tener una red de autobuses solo autobuses porque al tener varios modos de transporte se hace mucho más compleja la operación por tanto hay que tener ese factor diferencial en cuenta y no se puede hacer linealmente esto voy a pasarlo rápido por eso nosotros lo que tenemos lo que creemos es que como temas pendientes de financiación tenemos que definir un modelo global desde todo el Estado esta ley marco que proponemos que apoye a los ayuntamientos desde las comunidades autónomas porque las comunidades autónomas tienen que estar en la ecuación y por último los ayuntamientos también evidentemente pues tendrán que optimizar sus EMTs y tendrán que establecer contratos programados con sus operadores bueno pues todo eso estamos todos de acuerdo en buscar la eficiencia ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? entonces de los dos sistemas que hemos visto antes el alemán y el francés el quien se beneficia paga o el quien contamina paga pues nosotros proponemos al Estado español buscar un sistema viable fiable y razonable para España cómo de común acuerdo con el Ministerio de Hacienda le encargamos a la Universidad Rey Juan Carlos y Marisa lo va a contar a continuación hemos encargado dos estudios uno es esto mismo que yo he contado así grande modo un grosso modo pues que lo diga la Universidad que siempre tiene más ¿no? con datos aportados por el propio Ministerio de Hacienda o sea que son datos contrastados por el propio Ministerio ese trabajo está terminado y a disposición de todos ustedes y en este momento está en fase final para que lo apruebe la FEM la FEM queremos que lo haga suyo y el segundo trabajo que no está terminado todavía es una propuesta de alternativas esa propuesta de alternativas lo está terminando la Universidad Rey Juan Carlos de común acuerdo de nuevo con el Ministerio de Hacienda y queremos bueno pues que esas alternativas en algún momento puedan ser realidad hay muchas posibilidades desde los alemanes tocando el impuesto de hidrocarburos o establecer un sistema especial de transporte un impuesto de transporte las comunidades autónomas pueden tocar el IDMT se puede actuar sobre la venta minorista de hidrocarburos en el tramo regional se puede tocar el impuesto de bienes inmuebles en definitiva hay un montón de maneras de poder establecer una fórmula realista para pagar el transporte público en España nosotros abogamos por que el Estado impulse esta medida con la ayuda de las comunidades autónomas y los ayuntamientos a través de la FEM con la que ya estamos hay una buena noticia que es que como saben todos ustedes en los debates actuales que está habiendo para la financiación autonómica y local el transporte público está entrando en ese debate es decir en los foros en las mesas de debate que se han creado para transformar este país en cuanto a financiación autonómica y local el transporte público es una de las cuestiones que está sobre la mesa claro eso no quita que el Estado tendrá que hacer una ley marco eso es otro tema pero por lo pronto hemos conseguido desde Atuc que esté en el calendario de debate lo cual es bastante importante y a partir de ahí nosotros abogamos por un establecimiento de un marco a largo plazo pensamos que como mínimo como hacen los italianos pues habría que establecer un marco de lo que cuesta el transporte en un marco de ocho años una cosa así que no fuera blindado pero por lo menos sí habría que hacer un plan estratégico nacional de aportaciones al transporte público con una perspectiva de ocho años eso estaría bastante bien que nos permita hacer inversiones etcétera a partir de ahí habría un plan trienal o cuatrienal de aportaciones con un contenido con un desarrollo un poquito mayor que el anterior y ahí ya pues sí que habría que comprometer unas cantidades que a los operadores nos permitieran pues ya comprometer gastos de explotación por lo menos en un plazo bianual que menos ¿no? o trianual eso sería lo importante tercero los contratos programas para las grandes ciudades habría que retomarlos porque en su día funcionaron en su día funcionaron y es una pena que no se estén no se estén y en esos contratos programas habría que meter en nuestro criterio a las ciudades grandes habría que meter a Valencia habría que meter a Zaragoza etcétera incluso podríamos hablar de ciudades de más de 300.000 podemos poner el límite donde queramos pero desde luego en las ciudades grandes se parecen más a las de arriba que a las de abajo con todo respeto y cariño a unas y a otras luego el resto de ciudades esa financiación que ahora está con esa fórmula arcaica y ya voy terminando que decíamos antes esa fórmula hay que tocarla el Ministerio de Hacienda está de acuerdo con nosotros en tocarla y por eso se le ha encargado el trabajo a la Universidad Rey Juan Carlos que es ver básicamente cómo los parámetros de reparto se pueden modificar y que no sea el déficit el que prima sino otros parámetros pues antes hablábamos de medio ambiente de carril bus de gestión de eficacia pongámoslo pongámoslo y que esa financiación sea prioritaria a aquellos ayuntamientos que hayan hecho bien su trabajo en eso vamos a estar todos de acuerdo y la estabilidad tarifaria es otro tema importante establecer bueno ¿por qué no? nosotros desde Atuc hacemos un observatorio de costes de financiación del transporte cada dos años con cuatro o cinco universidades de prestigio y abrimos los datos y damos a valer todo lo que cuesta el transporte en España no tenemos ningún problema en abrir esos datos esa estabilidad tarifaria es muy importante al mismo tiempo para que se pueda trabajar con un horizonte de medio y largo plazo y bueno por último ya ese desarrollo de políticas impositivas que hemos dicho antes las que sean para dar en definitiva con el objetivo que hemos pretendido y termino ya Josef Henric las conclusiones necesitamos los operadores en España urgentemente un modelo de financiación no lo tenemos esto yo lo he calificado de desastre pero ustedes pueden buscar la palabra o el adjetivo que quieran segundo nuestra sociedad no puede desarrollarse a base de transporte privado ahora con esto de la mejora económica y tal que se empiezan a ver muchos más coches es el momento de atajar el problema no podemos permitirnos otra vez otra etapa donde el coche vuelva a imperar por las calles y los transportistas las empresas de transporte no tengamos para pagar el gasoil del mes no tengamos para no sé qué eso no podemos permitirnoslo otra vez por favor eso es una barbaridad hay que buscar una financiación realista tercero los operadores necesitamos cubrir nuestros costes de explotación yo no conozco empresas de transporte de España como decimos en Andalucía que no esté a la última pregunta esa es una frase que viene a decir que estamos todas a verlas venir nos cuesta pagar las nóminas nos cuesta pagar los combustibles nos cuesta pagarlo todo ¿por qué? porque tenemos una tesorería exigua porque realmente no tenemos capacidad financiera estamos agotados financieramente nuestro margen de maniobra como se dice en economía es prácticamente negativo porque no estamos financiados no podemos seguir de esta manera es una auténtica barbaridad por lo tanto el Estado es quien tiene que arreglar esto porque esto es un tema de Estado en todo el mundo entero esto es un tema de Estado y es el Estado el que tiene que decir cómo, cuándo y dónde y a partir de ahí en cascada las comunidades autónomas y los ayuntamientos Europa nos ofrece muchas iniciativas en ATUC tenemos todas las leyes europeas traducidas y de lo que no tengamos lo buscamos por ejemplo con este tema del IVA que antes hablábamos estábamos con el secretario de Estado reunido hace un par de semanas y le decíamos que en Francia los ayuntamientos no pagan IVA se les devuelve y tal con unos mecanismos mándanos eso pues se lo hemos mandado es decir en fin ATUC todo lo que puede hacer y todo lo que podemos avanzar para que defender nuestros legítimos intereses lo hacemos en el fondo pues pedimos insistentemente aquí en el Congreso de los Diputados esta tarde un modelo de financiación español basado en una estabilidad a medio y largo plazo suficiente para hacer bien nuestro trabajo porque es lo que queremos los operadores de transporte funcionar bien y dar un buen servicio en España muchas gracias muchas gracias Miguel Marisa Buenas tardes a todos. Bueno, pues, a dónde habíamos llegado, pero bueno, voy a intentar ir rápido. He dividido la exposición en cinco partes, unos antecedentes, los objetivos del trabajo, la metodología usada y lo principal, que es el análisis de los resultados y las conclusiones. Como antecedente, también voy a ir rápido en estas cosas porque yo creo que las hemos, se han ido repitiendo a lo largo de la tarde. Algunos datos como la concentración de la población en las ciudades, la generación del Producto Interior Bruto, el crecimiento del parque móvil, la volatilidad de los precios en los combustibles, etc. Son datos más que suficientes para darnos cuenta de la importancia que debe tener para la sociedad y para los poderes públicos y el protagonismo, el gran protagonismo que debe tener el transporte urbano colectivo. Tanto desde ya como mucho más creciente en años venideros. Nos hemos dado cuenta que los patrones de movilidad claramente han cambiado en estos 20, 25 años de forma muy significativa, pero los reajustes institucionales no lo han hecho en la misma medida. ¿Se ha bloqueado? No pasa. Ahora, quizás conscientes de que parte del problema de que estos reajustes institucionales no hayan avanzado de igual forma y que ese problema pueda tener mucho que ver con la financiación del transporte, ATUC decide contratarnos para hacer un estudio, una diagnosis de cómo está el sistema de financiación pública del transporte en España. Hemos hecho, como dijo Miguel, dos partes y de lo que vamos a hablar, lo que voy a hablar ahora es de los resultados de la primera parte, que era simplemente un diagnóstico de la situación actual existente. La segunda parte es la que estamos ahora terminando, que es las alternativas o propuestas para su mejora. Así que el objetivo principal era esa diagnosis y eso lo dividimos en unos objetivos más concretos y específicos, que era la revisión del marco regulatorio y su comparación con Europa, un análisis de los datos, los principales datos y parámetros del transporte y de la financiación del transporte en España y un poco interpretar estos datos y justificar su idoneidad en el momento actual. Fueron cuatro fases, la recogida de información, la definición y codificación de las variables que íbamos a utilizar, la explotación estadística de los datos utilizados y análisis de resultados y finalmente las conclusiones. En cuanto a la revisión del marco regulatorio, revisamos la normativa española y algo de la europea, de los países vecinos. Y respecto a la información estadística recogida, decir que ha sido de fuentes oficiales y principalmente agradecer al Ministerio de Hacienda por la ayuda que nos prestó en este sentido, aunque también conseguimos información de otras fuentes de información no oficiales, pero sí bastante fiables. Aquí tenemos algunos de los variables que después utilizamos en el estudio y cuáles fueron las fuentes de información que utilizamos. Lo voy a pasar esto rápido, esto simplemente a título informativo. Y ya la tercera fase metodológica fue el análisis, la explotación de los datos. Primeramente el análisis de los datos del marco regulatorio, el análisis de la recaudación, de los ingresos por recaudación y el análisis de la evolución de las subvenciones. Entrando ya en el análisis de la información, partimos de un marco regulatorio en España donde todos sabemos que los recursos públicos para financiar el transporte urbano colectivo tienen estas tres posibles vías, el Estado, los ayuntamientos y las comunidades autónomas. El Estado aporta una subvención finalista, lo que ya nos ha explicado Miguel, para la mayoría de los municipios superiores a 50.000 habitantes y después tiene otro modelo a través del contrato programa para Madrid, Barcelona y Canarias. La distribución de los criterios para distribuir ese fondo general en el resto de los municipios, en los municipios que no llevan contrato programa, son los que tenemos en esa tabla de ahí, que ya también explicó Miguel. Y simplemente decir que los parámetros no han cambiado desde 1990 y solamente ha habido una novedad a partir del 2012 donde se introduce los criterios medioambientales que solo ponderan un 5% sobre el reparto total. Las comunidades autónomas, aunque tienen vías para poderlo hacer, a excepción de Madrid, Barcelona y Canarias, es prácticamente nula la aportación al transporte urbano colectivo, con lo cual el peso mayoritario se lo llevan los ayuntamientos. En esta revisión, en esta gráfica, tenemos la evolución de la subvención estatal finalista, que es la línea en rojo, comparado con el número de ciudades o de municipios que ha financiado y su evolución desde 2005 hasta 2015. Como vemos, hay una caída drástica de esa financiación a partir de 2011 y la tendencia del número de municipios que se incluyen en ese fondo de reparto aumenta, en menor medida, pero aumenta. El motivo de esa caída de la financiación sucede cuando se aprueba la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de abril de 2012, que establece los principios básicos de esta ley, como todos saben, de estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos. Esta ley, quizás no acertada, adecuada en su contexto, pero esta ley nos permite darnos cuenta de dos cuestiones importantes. Por un lado, supone la necesidad, porque creo que, en mi opinión, puede venir esta ley para quedarse durante un tiempo, supone la necesidad de estudiar nuevas vías de financiación del transporte, vías que vayan supliendo estas restricciones presupuestarias. Eso, por un lado. Y, por otro lado, desde el punto de vista positivo, es la justificación idónea y adecuada, y es el momento, y justifica la necesidad de crear ahora un marco normativo acorde a esta ley para el transporte urbano, transporte público, con estos mismos criterios de sostenibilidad, eficacia, eficiencia, etcétera. Respecto a las comunidades autónomas, yo creo que, ya lo dije antes, aunque tienen mecanismos para financiar el transporte urbano colectivo, su aportación es prácticamente nula, solamente lo realizan en aquellos territorios donde tienen contrato programa, salvo el caso especial de la ley de 2015 aprobada en Cataluña. Por tanto, resumiendo, es la administración local la que lleva el peso mayoritario de la financiación del transporte urbano colectivo en España. Si lo comparamos con las ciudades de nuestro entorno, yo creo que este cuadro ya también lo ha puesto Miguel, todas estas ciudades tienen regulación para la financiación del transporte y, por cierto, que esa regulación no es de hace poco, no es reciente, sino que lleva muchos años implantada. Y, además, en la última columna donde están las fuentes de financiación, en azul he marcado las que tienen fuentes adicionales de financiación, aparte de lo que son las ayudas generales públicas o la recaudación. Como ven, casi todas también tienen alguna vía adicional. Ya ha mencionado Miguel, el Berzmen, no sé cómo se pronuncia, el Berzmen Transporte de París, la tasa del peaje o la contaminación en Londres, el de combustibles en Berlín, bueno, todas tienen. Bueno, pues, con esta situación de partida de lo que es nuestro marco normativo y teniendo en cuenta que el transporte es un servicio de carácter público no finalista, en la que tenemos un montón de problemas añadidos, como son la insuficiencia tarifaria, son problemas generales, habituales del sector, y lógicos, además. El incremento constante de necesidades de prestar nuevos servicios o ampliar los servicios existentes por el crecimiento constante de las ciudades. La población también ha cambiado en nuestras ciudades, no solo ha aumentado, sino está más envejecida, es más culta, es más crítica. Tenemos unas tecnologías que nos llevan a tener mucha más información. Todo eso hace que también sea una sociedad mucho más exigente, con mayores necesidades de calidad, seguridad, accesibilidad, con lo cual los costes siguen aumentando. Y a todo eso le añadimos la falta de regulación. Bueno, pues nosotros para este estudio, a partir de aquí, nos hicimos dos preguntas. ¿Habría que modificar las tarifas para aumentar esa financiación que parece tan escasa? ¿Podríamos seguirlas aumentando? ¿Influye este vacío legal en los déficits tarifarios en la situación actual? Bueno, en principio analizamos los temas de recaudación y empezamos con las tarifas. Y para analizar las tarifas, nos centramos en una información que elabora el barómetro de la EMTA, de las principales ciudades europeas. Y aquí tenemos la tarifa en el gráfico de arriba del billete sencillo, en las principales ciudades europeas, donde también tenemos a Madrid y Barcelona, y las tarifas del abono de transporte, el abono mensual. Bueno, la media se sitúa en 2,17 en la tarifa sencilla y el del bono mensual en 62,4 euros. Vemos lógicamente que hay algunas ciudades que se disparan de la media, como son Londres, Copenhague, Estocolmo, son ciudades características por la buena financiación que tienen del transporte público, esas se han disparado. Pero bueno, la media está en eso y lo que podemos observar es que las ciudades españolas están en valores cercanos a la media europea. Pero esto no ha sido así siempre. En esta misma información de periodos anteriores, las ciudades españolas distaban mucho de acercarse a las tarifas medias europeas. Concretamente, según datos del Observatorio de Costes y Financiación del Transporte Urbano Colectivo, el incremento tarifario en España desde 2008 hasta 2013 ha sido de un 32% en el billete sencillo y de un 15% en el abono mensual. Además de eso, si analizamos la demanda, la evolución de la demanda del transporte, en el gráfico de arriba vemos la demanda del transporte urbano y del interurbano como va disminuyendo a partir de 2007 y empieza a repuntar ligeramente a partir del 2013-2014, cuando empezamos a salir de la crisis. Paralelamente, hemos puesto en esa gráfica la evolución del paro y vemos que ha influido notablemente, porque el paro empieza a aumentar justo cuando empieza a disminuir la demanda de transporte y cuando vuelve a cambiar la tendencia del paro en 2013 es cuando también cambia la tendencia de la demanda de transporte. Por tanto, a raíz del análisis de la demanda de transporte de los viajeros y de las tarifas, miramos en la tabla de abajo la recaudación. ¿Qué efecto ha tenido todo este incremento tarifario y esta evolución de la demanda de transporte en la recaudación? Pues aquí tenemos una tabla de datos agregados sectoriales donde hemos puesto, por un lado, todos los municipios, la media de todos los municipios sujetas al Fondo Este Común de Reparto Estatal y la media de los municipios sujetos a la financiación a través de contrato programa. Y vemos que, en general, la recaudación, a pesar de esta disminución de la demanda del transporte, ha subido un 7% y un 15% respectivamente. Esto lo que nos quiere dar a entender es que los ayuntamientos, las administraciones locales, quizás para paliar esos grandes recortes en la financiación pública, han querido cubrir, mediante el aumento tarifario, esa falta de ingresos que se ha conseguido relativamente, porque lo que se ha conseguido es, básicamente, paliar la caída de la demanda, no los recortes presupuestarios. Bueno, y como las tarifas tampoco tienen que guardar cierto equilibrio, porque estamos ante un servicio público, en este gráfico de aquí, en esta diapositiva, lo que se muestra es un análisis de las ciudades europeas, también es un gráfico del barómetro de la EMTA, donde se ve la proporción de la recaudación sobre el coste del servicio, respecto a la proporción de las ayudas públicas o las aportaciones públicas para cubrir ese coste del servicio. Y como se ve, están casi todos agrupados aquí en un cuadrante que está en torno al 40 y 60% de aportación, tanto pública como privada. Con lo cual, ahí están más o menos todas. Llama la atención París, que es esa pelotita que tenemos ahí abajo, la verde, pero eso es simplemente porque no se ha incluido en las ayudas públicas la tasa de transporte, el bergement transport, que no lo han incluido como ayuda pública y que es fundamentalmente la vía de financiación de París. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues aquí se ve que la media de lo que se aporta de recaudación para cubrir el coste en Europa está en torno al 48% y la media de las ayudas públicas está en torno al 47%. ¿Cómo están nuestras ciudades? Porque aquí, claro, en estas bolitas de aquí solo tenemos a Madrid y Barcelona. No sé si está Cádiz también, pero bueno. En la tabla de abajo tenemos los datos de los municipios españoles, la media también de los municipios sujetos a contrato programa respecto a los municipios de fondo de reparto. Y se ve que a pesar de que la recaudación fue aumentando, la proporción de cobertura de esa recaudación para cubrir el coste del servicio ha ido disminuyendo, concretamente un 6,8% en sector. Es decir, las necesidades de nuestras ciudades son cada vez mayores y los costes, a pesar de que aumentamos la recaudación, son también mayores. Con todo esto, simplemente decir que aquí tenemos una comparativa de los precios de las tarifas españolas respecto al Producto Interior Bruto y respecto al Producto Interior Bruto europeo con las tarifas europeas. Y vemos que ya estamos en nuestros límites. No podemos seguir subiendo las tarifas para conseguir más financiación del transporte. Y ya por último paso aquí a analizar las subvenciones. Y en ese gráfico de arriba tenemos las subvenciones de los tres contratos programa, Madrid, Barcelona y Canarias. Y abajo en azul está la agrupación de la subvención destinada al resto de los municipios de más de 50.000 habitantes y de más de 30.000 cuando son capitales de provincia, etc. Y vemos que, bueno, obviamente la mayor cantidad la reciben Madrid y Barcelona, son las poblaciones más grandes, pero Canarias también parece recibir bastante respecto al resto. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que en Madrid-Barcelona se está financiando también el metro, el transporte suburbano. Y en Canarias se está financiando el transporte insular, con lo cual está financiando tanto el urbano como el interurbano. Así que las cantidades a lo mejor medidas en términos de subvención por habitante, que se ven en la tabla de abajo, chirrían mucho porque sale 21,10 euros frente a 3 euros en el resto de los sitios donde no hay contrato programa. Cuando se mira por viajero, teniendo en cuenta estas particularidades del metro y del autobús urbano e interurbano, vemos que sigue siendo considerable la distancia, pero ya no es tanta. Y estamos ante una financiación de 12 céntimos por viajero respecto a 5 céntimos por viajero. Sí, se ha hecho tarde, siento cortarte, Marisa, pero ya son las 8 menos 20. Y la verdad es que sería interesante no irnos de aquí sin escucharos a vosotros, la verdad. Yo me voy a callar ya, tenemos un ratito hasta las 8, tenemos 20 minutitos, hasta donde queráis. Los que tengáis limitaciones, iros, los que no tengáis, nos podemos quedar un ratito más, por favor. ¿Comentarios? Sí, soy Enric Bataller, diputado de Compromís, y yo, ante todo, quería dar las gracias a todos los ponentes porque yo, por lo menos, creo que he aprendido mucho hoy, mucho, y creo que todos los que estamos aquí nos vamos con esa sensación. Y os agradezco que las exposiciones vuestras han sido muy didácticas y han sido, en mi opinión, progresivas. Es decir, ahora al final ya tenemos un estado de la cuestión interesante y creo que ahora viene el momento de sacar unas conclusiones, ya no solo vosotros, sino también la gente que estamos aquí como representantes públicos. Yo creo que ya podemos decir que ese modelo, ¿recordáis de movilidad? Ese que viene de los 60, 70, ese modelo futurista basado en el coche particular que era el que reinaba en las calles, eso está finiquitado, tenemos que entronizar ya la idea de la movilidad sostenible y el transporte colectivo público y en superficie debe ser el protagonista esencial, entiendo. Y, claro, para conseguir eso hay que tener una financiación suficiente. Y ya hemos entendido, porque todos habéis incidido en esto, cuáles son las consecuencias de que en España no haya una ley de financiación o algo que se le parezca que provea del marco necesario para tener un modelo de financiación propio. Nosotros, hablo, creo, por nuestro grupo, pero, como entiendo que ese es un tema muy transversal, no sé si por parte de otros grupos se podrá adquirir también ese compromiso, pero yo creo que esta legislatura sí que sería un buen momento para que nos pusiéramos manos a la obra, nosotros ya podemos adquirir ese compromiso para trabajar para que haya esta ley marco de financiación. ¿Por qué hace falta una financiación clara? ¿Por qué hace falta tener unas reglas del juego claras? Porque hay, como habéis señalado, unas disparidades en la financiación entre unas localidades y otras muy grandes y porque, a fin de cuentas, es necesario que haya un juego limpio entre todos y, de alguna manera, que podamos avanzar, pasar a esta nueva fase. Yo creo que podemos asumir este compromiso en este Parlamento ahora, que es ya muy plural y donde los consensos parece que se pueden empujar. Vamos a intentar que en esta legislatura esto sea una realidad. Gracias. Muchas gracias, Enric. ¿Alguna aportación más? Pues, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, igualmente, daros las gracias por todo lo que no sabéis asesorado hoy y es un tesoro verdaderamente recibir la información de vuestra parte. Como ya me he expresado anteriormente, estamos plenamente convencidos de que es necesario abogar porque se elabore esa ley de financiación del transporte público y también por una ley de movilidad. Pensamos que es el momento, estamos de acuerdo en que es el momento. Verdaderamente, en estos momentos no existe un reparto. Está claro que hay comunidades que están todavía más infrafinanciadas, pero no existe un reparto claro, no hay un modelo del reparto que tenga en cuenta el peso demográfico de cada una de las diferentes ciudades y creemos que es necesario desde luego ir a esa ley marco. El transporte público es el sistema por el que apoyamos y por el que abogamos de movilidad. Creemos, como he dicho anteriormente, que es el más democrático y el que garantiza el acceso a todas las clases a todo el ámbito poblacional y estaremos ahí intentando aportar desde luego todo lo que podamos para que esa ley salga adelante en un futuro próximo porque consideramos que es hacia lo que caminan las ciudades europeas desde hace ya mucho tiempo. es una carencia de nuestro Estado español que todavía no se haya elaborado una ley que fije un marco para el transporte público. Creemos que es la única garantía de caminar hacia una sostenibilidad que cada vez es más necesaria y desde luego estaremos ahí siempre que se nos necesite para aportar nuestro grano de arena y desde luego defender un transporte público sostenible, colectivo y democrático para toda la población. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosana. Gracias. Bueno, yo aunque he llegado tarde soy el portavoz de fomento del Grupo Socialista. La verdad es que estas jornadas siempre ayudan por lo menos a ponerle foco a un tema que me parece imprescindible. Nosotros evidentemente estamos de acuerdo con la ley de financiación del transporte público pero creo que hay que hacer un debate previo. Si no somos capaces de ver cuál va a ser el modelo de movilidad tanto en las ciudades como interciudades en el futuro va a ser muy complicado que hagamos una ley de financiación que sea acorde a eso o puede que esa ley de financiación se quede obsoleta en el primer momento. Por eso nosotros lo que sí creemos imprescindible es que haya un debate sobre hacia dónde van las ciudades la movilidad de las personas y cómo podemos conseguir los objetivos que creo que compartimos todos que sea una movilidad sostenible que garantice que dé servicio a los ciudadanos que tiene que ser el principal objetivo y hacia dónde puede ir con los nuevos modelos de negocio que están surgiendo. Hemos visto cómo la sociedad va cambiando en todos los ámbitos y en todos los sectores también en el ámbito de la movilidad y creemos imprescindible generar ese debate pero no solo generar un debate como he dicho antes sino hacer una previsión o una predicción de futuro de cómo puede ir variando porque creo que eso nos puede superar a todos cada día vemos cómo las ciudades se van a transformar radicalmente por cómo se mueven los ciudadanos por qué uso hacen de cada uno de los transportes públicos y yo creo que debe ser un debate previo a la financiación y cuando hablamos de financiación o una ley de financiación que dé respuesta a esto lo que sí creo que tiene que ser flexible y que tiene que estar preparada para dar respuesta a los cambios que se pueden ir produciendo porque yo creo que si no será imposible el que pueda dar el mejor servicio o que podamos hacer nosotros los diputados que estamos aquí a nivel nacional sí es cierto que tenemos una visión muy general pero yo creo que a ellos sí puede ayudar porque en el tema del transporte además ocurre una cosa como hay tantas competencias distintas por administraciones distintas como hay tantos actores o conseguimos poner un foco desde arriba que consiga enlazar y encajar todos esos elementos será muy complicado que demos la mejor respuesta yo agradecer que se hagan este tipo de jornadas agradecer además que nos hayan dado la oportunidad de poder decir unas pequeñas palabras y creo que tenemos que seguir incidiendo en este debate que me parece imprescindible y nos parece imprescindible muchas gracias alguna cosa más por favor sí bueno yo quería volver a intervenir porque no sé igual de mi primera intervención alguien se quedó con la duda de si yo quería que hubiera una ley de financiación del transporte o no yo claro que quiero que haya una ley y mientras mejor sea la ley y sobre todo más recursos tenga mucho mejor lo que pasa es que yo como gestor llevo menos de dos años y he sido diputado en el Parlamento de Andalucía durante 12 años entonces es lo complicado que es eso de hacer leyes y por unanimidad sobre todo cuando las leyes para que tengan cuerpo pues tienen que tener recursos económicos detrás y sobre todo quién pone esos recursos económicos y aquí estamos hablando como decía el compañero que acaba de intervenir por todo el grupo socialista primero qué es lo que queremos resolver y cómo queremos resolverlo tanto en planificación como en recursos y evidentemente hay un marco competencial que es el de las propias comunidades autónomas aquí se ha dicho en algún cuadro se ha planteado la participación de las comunidades autónomas las comunidades autónomas bastantes problemas tienen ya de financiación para que las metamos ahora en este escenario en un nuevo problema esto es un problema de financiación local que tiene que resolver quién hizo la ley de base de régimen local que es el Estado y ese es el marco las comunidades autónomas en el marco de sus competencias porque todos los parlamentos legislan en un marco legal que existe tienen lógicamente que dar respuesta pero en ese marco de competencias por ejemplo en Andalucía hay tres ciudades que tienen una aportación de la comunidad autónoma porque tiene un metro Sevilla Málaga y Granada que va a empezar a funcionar ahora tiene una aportación especialísima tanto en inversión para construir esas infraestructuras como en el mantenimiento de esas infraestructuras sin embargo Córdoba que es una ciudad equiparable a Granada pues no tiene nada de eso pero esa participación de la comunidad autónoma viene porque es vía convenio vía de la ley de metro de Sevilla del año 70 y poco que fue la que llevó a que tanto el metro de Málaga como el metro de Granada tuvieran una aportación sin embargo el tranvía de Jaén el municipio del que fue alcalde el actual secretario de Estado de Hacienda pues se han invertido 100 millones de euros en construirlo y está parado muerto de risa por lo tanto yo creo que hay como muchas cosas que hay que ver con mucho detalle muy despacio y precisamente para que no pase lo que comentaba Álvaro en la primera intervención de que bueno en el pasado se han privilegiado determinadas actuaciones que los ciudadanos ahora mismo los mismos ciudadanos que las demandaban las demandábamos vemos ahora que fueron improductivas y por lo tanto me parece que deberemos aprender de los errores del pasado que sin renunciar al objetivo de mejorar la financiación del transporte público pero que seamos conscientes de que y vuelvo a terminar como empecé que no demos ningún paso atrás porque lo que no se puede consentir es que el Estado le esté pasando a Madrid a Barcelona y a Canarias vía subvención la aportación a los antiguos contratos programas y que ahora nos quiera cobrar al resto de los ayuntamientos la subvención por el déficit de explotación del IVA porque eso no hay nadie que lo entienda muchas gracias interesante aportación ¿alguna cosa más? ¿nada más? bueno pues muchísimas gracias yo ya para para concluir MT Valencia forma parte de ATUC y muy orgullosa que sepáis diputados que sepáis concejales que sepáis alcaldes y gobiernos autonómicos que tenéis a los operadores para lo que haga falta estamos ahí a pie de calle cada día sabemos lo que necesita la gente sabemos las prioridades y las debilidades y todo lo demás así que en ese modelo desde luego podemos decir mucho muchas gracias 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 gracias